Esta reunión que tiene por objeto hacer pública, socializar el proceso de negociación colectiva que estamos llevando conjuntamente con la universidad, la asociación sindical de profesores universitarios, en su sindical de acá de la universidad pedagógica, su comisión de negociación y la administración de la universidad, la comisión negociadora de la universidad, están con nosotros el profesor Mauricio Barrera, ¿te cambié el apellido? Qué pena hermano, qué pena profe. Profesor Bautista, vicerector académico de la universidad y la doctora Tari Garzón. Les agradecemos mucho, hemos preparado esta sesión en buena medida también, pues por lo que hemos ido acordando, pero gracias a su apoyo para que fuera posible en todo sentido, el salón, etcétera, etcétera. Entonces pues les agradecemos mucho ese apoyo y su presencia, teníamos previsto que nos acompañara el señor rector, ya después el profesor Mauricio nos contará. que ha ocurrido, están también con nosotros la profesora Leonor Cuellar, compañera del sindicato de la seccional de la universidad del Valle, muy agradecidos de que nos acompañes, que nos apoyen, y lo mismo el profesor Jorge Perea, compañero nuestro de la seccional de la universidad del Chocó, y de la Junta Directiva Nacional de ASPO. Nosotros quisimos invitar a los compañeros, más tarde va a venir, se va a estar con nosotros el profesor Yepes, que ha sido representante nuestro en el CESU y maneja muy bien el tema del decreto 1279, entonces después más tarde se va a incorporar también, porque hemos querido que vengan compañeros que tienen conocimiento de temas, y que han pasado por procesos de negociación, para que nosotros podamos ver, pues en sus particularidades, pero podamos ver cómo se ha hecho en otras universidades del país estos procesos. Bueno, seguramente irán llegando colegas nuestros de la seccional, otros profesores, otros estudiantes, les agradecemos mucho la presencia de los estudiantes, creo que la mayoría de comunitaria. Muy bien, para poder empezar sin más dilación. Bueno, el orden de la jornada es el siguiente, profe, ¿me permites un momentico la hojita? Hemos llamado entonces jornada pública, negociación colectiva entre la UPN y ASPO UPN, y esta sesión y en general todo el proceso de negociación, lo hemos dedicado a la memoria del maestro, de nuestro compañero, de nuestro amigo, Marcos Ordóñez. Marquito falleció finalizando el año pasado, compañero nuestro de la Departamento de Psicología y Pedagogía, y ya vamos a ver entonces, porque justamente vamos a arrancar con una semblanza del maestro Marcos. Enseguida vamos a escuchar a los compañeros, bueno, había previsto, estaba previsto que nos acompañara el profesor Francisco Burbano de la UPTC, pero como en la Universidad de Los Llanos están haciendo algo similar, tocó que se repartieran para poder apoyar los eventos, de tal manera que él fue para allá, entonces en otra ocasión seguramente nos acompañará Pacho, pero vamos a tener entonces el tiempo para escuchar las experiencias de los compañeros de Chocó y del Valle. Enseguida vamos a hacer una contextualización política y pedagógica de la negociación sindical, luego escucharemos, tendremos un espacio como de participación de los asistentes alrededor del proceso de negociación colectiva, y cerraremos escuchando los efectos de la reforma en consulta al decreto 279 de 2002 sobre régimen salarial y prestacional de los docentes de las universidades estatales, que es en el tema en el que nos va a apoyar el profesor Yepes. Bueno, de nuevo, pues reiterar el saludo, la junta, perdón, la asamblea seccional de ASPU aprobó, hizo modificaciones que fueron aprobadas a la propuesta que presentó la junta de pliego de peticiones a ser radicado ante la administración de la universidad y nombró su equipo negociador. Bueno, aquí de la junta nos está acompañando el presidente seccional, el profesor Aldana, Alexander Aldana, que está por allá atrás, profe, buenas, compañero Jorge Aponte, que está también por allá atrás, en fin. Y, pues queremos decirles, hay un equipo mixto de negociación conformado por cuatro compañeros, compañeras de la junta y otros que fuimos designados por la asamblea. Entonces, simplemente, les cuento quiénes somos y damos paso a la semblanza, ¿sí? Entonces, está la profesora Liliana Chaparro, amiga, compañera, de comunitaria, de la junta directiva y de la comisión de negociación, la profesora Jennifer Villa, igualmente, ella no es de la junta directiva, pero también de la licenciatura y de la comisión de negociación, está la profesora Carmen Fonseca, del departamento de física, sobreviviente de muchas circunstancias de persecución, y también de la comisión negociadora, está por allí la compañera Piedad, bueno, de la facultad de la comisión negociadora, el profesor Alexander Pareja, de la junta directiva de la comisión negociadora, el profesor Carlos Cañón no nos va a acompañar porque está en el equipo del proceso de acreditación de sociales y, bueno, va a estar allá acompañando ese proceso. Entonces, sin más preámbulos, vamos a escuchar, vamos a mirar lo que se ha preparado en homenaje a nuestro querido compañero Marcos Ordóñez. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por estar acá, compañeros, compañeras, me alegra mucho que estén también las y los estudiantes y muchas gracias también a los compañeros de la administración que nos acompañan hoy y, pues, obviamente a los profes que ya en otras oportunidades hemos tenido oportunidad de encontrarnos en varios eventos de ASPU Nacional. Esta primera parte va a ser como pues algo muy sencillo pero muy sentido que hemos construido una pequeña semblanza del profe Marcos Ordóñez digamos para que que se haga memoria digamos de todas esas buenas experiencias y buenos momentos que y enseñanzas y pues todo lo que Marcos nos dejó a nosotros como como compañeros de trabajo como como maestro de la facultad de educación y también como compañero de ASPU con unas claridades bueno que pues tratamos de recoger ahí un poco en la semblanza. Luego de esto viene pues también un pequeño un pequeño video que hicimos a propósito del tema de precarización laboral en el que participan algunos profesores de la universidad y profesoras y pues esto cerraría como la como la presentación del evento del día y luego ya pasaríamos digamos como tal al panel perdón bueno asociación sindical de profesores universitarios ASPU seccional universidad pedagógica nacional ASPU UPN semblanza Marcos Ordóñez Restrepo debajo del sol está tu nombre en nuestras manos tus palabras y en nuestra piel hemos tatuado tu memoria el compañero Marcos Ordóñez Restrepo nació el 20 de noviembre de 1951 y falleció el 24 de octubre del año pasado del 2017 el profesor Marcos Ordóñez Restrepo falleció el 24 de octubre del 2017 un maestro amoroso constructor todo el tiempo de conversaciones cotidianas un cómplice de nuestras luchas por la dignificación del trabajo del maestro universitario y un defensor pleno de los derechos humanos con su alegría y vitalidad logró contagiar a muchas y muchos de esperanza permanentemente haciendo un llamado a la coherencia crítica y política como maestros como profesionales y humanistas en el contexto de la educación detenido y torturado bajo el estatuto de seguridad del gobierno de Turbay el maestro Marcos Dios muestra en esa ocasión como en muchas más de no estar dispuesto a fallar a sus profundas convicciones políticas las cuales en muchas ocasiones molestaron en diferentes escenarios por su imperativo personal de coherencia rechazo a la injusticia y franqueza egresado de la licenciatura en pedagogía y ciencias de la educación de la universidad nacional con estudios en educación con especialización en la universidad de Cundinamarca en educación ambiental y desarrollo comunitario especialización en gerencia educativa de la universidad libre y con grado póstumo como en la maestría en educación de la universidad pedagógica nacional Marcos como profesor universitario de la universidad libre la universidad de Cundinamarca y la universidad pedagógica nacional hizo un llamado permanente a la reflexión sobre la necesidad e importancia de la educación pública gratuita y de calidad así como la necesidad de una transformación social profunda en la que maestras y maestros fueran las piezas claves para conseguir el cambio social del país sus últimos años nos pudo acompañar en esta educadora de educadores con orgullo y entrega no sin dejar de ser de reconocer y alzar su voz frente a las carencias maltratos y luchas a dar y que como maestras y maestros vivimos por nuestra precaria forma de contratación estudiante incansable en un aprendizaje constante deja una huella imborrable en todas y todos quienes compartimos con él su humanidad y amor eficaz nos acompañará y recordará la importancia de mirarnos a los ojos y escucharnos como seres humanos el docente que esta es una cita de una estudiante de la Universidad de Cundinamarca dice el docente que nos recitaba el poema de las abandonadas construyó en nosotras una mente sentipensante será uno de los más bonitos recuerdos de la UDEC un maestro que con sus palabras y acciones siempre estuvo con nosotros los estudiantes siempre vivirá su conocimiento y pensamiento crítico hasta siempre maestro Marcos Ordóñez Restrepo octubre 2017 PADA UPN que es una organización de acá de la Universidad desde hace muchos años que la política del gobierno sobre la educación superior pública ha sido muy agresiva en el sentido de reducir los presupuestos de las universidades a pesar de que la misión de la universidad es investigación proyección social docencia de calidad las universidades públicas que en Colombia no son sino 30 frente a 300 instituciones de educación superior que existen hoy es una política de convertir la modalidad de docente ocasional y catedrático en una modalidad permanente haciéndole el juego a la ley 30 que permitió la ley 30 del 92 permitió que esa figura fuera acogida por las universidades para buscar cómo no gastar en la planta docente de tal manera que si hoy en la Universidad Pedagógica Nacional el 83% de los profesores somos catedráticos u ocasionales eso quiere decir dos cosas uno que le estamos haciendo el juego al gobierno nacional en la desfinanciación de la universidad y que nos hemos dedicado a mostrar resultados en términos de cobertura en términos de autofinanciación de la universidad sin exigirle al gobierno nacional de una manera organizada a nivel nacional una mejor financiación de educación pública la precariedad también se ve en la calidad de la enseñanza un profesor que es ocasional o que es catedrático pero tiene suficientes producción intelectual posgrados tiene que recurrir a dos o tres universidades para poder financiarse y vivir más o menos decentemente entonces tampoco puede dedicarse de una manera apasionada con el conocimiento a resolver preguntas a plantear problemas a investigar en serio la precarización laboral docente yo la encuentro en las formas de contratación de poquitos meses al año de que haya unos meses que uno queda cesante aunque en el imaginario queda como que uno entra a vacaciones de fin de año de mitad de año realmente nosotros quedamos desempleados y desempleadas y la labor docente realmente es de un año completo de hacerle seguimiento a los estudiantes de preparar las clases de diseñar todo lo que vas a hacer en un semestre entonces he encontrado que pues aquí en la universidad queda trunco ese proceso mientras en otras universidades los contratos pues se ha peleado que sean desde febrero hasta diciembre como mínimo entendiendo esa continuidad de la labor pues yo me he visto en las situaciones tremendas de empezar a acumular deudas de no sentir valorado digamos el trabajo y el esfuerzo por lo menos monetariamente la precarización docente opera también cuando la participación política de los maestros y las maestras depende del tipo de vinculación que tengamos en la universidad los profesores somos trabajadores trabajadores asalariados es un trabajo especial intelectual pero es trabajo y las condiciones en las que elaboran la inmensa mayoría de los profesores universitarios del país son de super explotación porque las universidades están paliando el déficit presupuestal a costilla de la vida de los profesores de su dignidad entonces de sus condiciones materiales de existencia entonces ¿cómo podemos llamar a eso si no sobre explotación al hecho de que los profesores tienen demasiadas responsabilidades trabajan mucho ganan muy poco tienen inestabilidad laboral y además que es un criterio también que entra dentro de la idea de sobre explotación son muy calificados o sea son cada vez más calificados y cada vez trabajan en condiciones más difíciles hay una cosa que se está perdiendo que está quedando como en el pasado que es la noción de carrera docente la idea de carrera docente tenía que ver con la posibilidad de que un sujeto un profesor pudiera dedicar la gran parte de su vida en condiciones tranquilas a hacerse fuerte en un campo del saber a producir y a poder contagiar ese saber a sus estudiantes y trabajar de manera intensa con ellos pero en la actualidad la inmensa mayoría de los profesores no puede hacer eso o sea no nos engañemos hablar de calidad por ejemplo obviando esta situación es una forma de autoengaño o de hipocresía porque en realidad tenemos muy buenos profesores gente muy seria muy estudiosa gente que tiene relaciones muy lindas con sus estudiantes pero que tiene que hacer esfuerzos tremendos como sacrificio personal para poder garantizar condiciones de calidad en lo que trabaja como sujetos políticos y académicos la mayoría de los docentes ocasionales o de cátedra no son libre pensadores porque si ellos quieren desarrollar una polémica o tienen contradicciones serias no solo políticas sino incluso académicas en un programa y si esto no le gusta a su jefe pues pueden prescindir de ellos muy fácilmente no hay ni siquiera algún proceso que medie entre la decisión de un jefe y la acción digamos así de prescindir de un profesor pues les solicito el favor que nos pongamos de pie para que con un sentido aplauso hagamos esa apertura de esta jornada que no es solamente la jornada sino la apertura pública del proceso de negociación que ya ha empezado y que ya les vamos a contar pero démosle un aplauso a la vida y al testimonio de Marcos para que esté presente entre nosotros gracias si quieren bien pacientes hay que decir que muy seguramente otra habría sido la circunstancia si el profesor Marcos hubiera contado con una mejor condición de atención de su salud muy bien como decíamos nos complace mucho tenerlos aquí compañero Jorge compañera Leonor vamos a darle la palabra no sé cómo han organizado profesor Alexander que ellos intervengan primero la profe o Jorge listo mi profe venga entonces le paso ah necesitas Jenny por favor si quiero quiero anticiparles que nosotros me recuerda el decreto por favor Alexander doctor el 160 y el que lo corrige cómo es que llama bueno son un decreto que salieron que salió el segundo hacia el año 2015 que permitió que se pudieran hacer negociaciones colectivas en varias universidades en algunas no lo permitían la primera vez que lo hicimos acá pues la administración del momento lo hizo porque hubo decreto porque le tocaba o sea porque el gobierno la mandó pero en esas experiencias hemos ido aprendiendo y por eso hemos pedido a los compañeros que vengan por las experiencias valiosas que tienen han tenido en sus seccionales muy bien listo sin más preámbulo entonces le doy la palabra a la profe Leonor Cuellar buenos días a todas a todos al equipo directivo de esta importante universidad nivel nacional a mis compañeros de ASPU de la junta directiva a las profesoras a los profesores presentes aquí a los estudiantes que lindo que esto también esté colmado de jóvenes que son la digamos la renovación generacional y que interesante que podamos conversar y convocar alrededor de esta propuesta que exalto denominada jornada pública de negociación colectiva entre la UPN y ASPU UPN y me ha encantado que le han denominado entre la esperanza y la alegría muchas gracias por este espacio mucha gratitud ahí en mi corazón por poder estar aquí compartiendo con ustedes yo soy Leonor Cuellar soy enfermera soy ASPU Valle y pertenezco a la junta directiva soy fiscal de la junta directiva de esta organización vamos a compartir unas ideas fuerza con relación a lo que ha sido el proceso de construcción de lucha y de postura de ASPU Valle con relación en a lo que ha pasado con la parte de la formalización del trabajo entonces mi compartir antes de este compartir decirles que yo les quiero invitar a que miremos esta frase reflexiva de José Mujica cuando dice que tenemos que darnos cuenta de que la crisis del agua y la agresión al medio ambiente no es la causa la causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar en nuestra forma de vivir para dar lugar a los referentes que construimos los mismos seres humanos para leer e interpretar la vida y construir desde luego modus operandi para nosotros relacionarnos muchas gracias en nombre de ASPU Valle y celebración y exaltación a este evento que se celebra hoy en este importante recinto básicamente de una manera sencilla y al compartir estará orientado a contarles y comentarles cómo ha sido esto de la representación profesoral en la Universidad del Valle las tipologías de docentes que existen hoy qué ha pasado en estos últimos diez años con la planta docente señalar tres cosas del marco legal y contarles la experiencia territorial de los que ha sido en estos cuatro años y más específicamente en estos dos últimos años el proceso de negociación es simplemente del corazón un compartir no es una experiencia referente pues para copiar ni nada simplemente decirles es otro proceso es otra dinámica como también nuestro compañero Jorge Perea ahorita de la Universidad Tecnológica del Chocó compartirá otro esfuerzo y otra lucha que se está llevando a cabo en Colombia bien entonces quiero decirles que la representación profesoral en la Universidad del Valle está digamos como expresada en tres escenarios tenemos Corpú que es la congregación de todos los profesores de la Universidad del Valle este fue creado por un artículo artículo 93 de un acuerdo del Consejo Superior por el cual establece el estatuto profesoral entonces allí estamos aglutinados todos los docentes de la Valle ASPU Valle la asociación sindical ahora el 18 de abril vamos a cumplir 14 años porque en el 2004 surgió ASPU allá en la universidad y tenemos en este momento concurrencia de sentires y pensares entre Corpú que es la gran la gran corporación y a Corpú van representantes de ASPU y de otra asociación que se llama ASPU Salud que es la asociación de profesores de la facultad de salud a la cual yo también pertenezco entonces esas son las formas de expresión forma digamos singulares que tiene la universidad con relación a su grupo profesoral siguiente cuál es la tipología que tenemos de profesores cómo estamos organizados estamos organizados por el ítem de profesores de carrera que son aquellos que tienen su nombramiento profesores por contrato que están integrados por ocasionales y hora cátedra y los profesores nombrados por resolución que son los visitantes y los profesores ad honore siguiente bueno yo quiero decirles que en estos últimos 10 años ha habido un movimiento fuerte a partir de los liderazgos de ASPU para que esa precarización o esa esa falta de formalidad laboral entonces cómo ir generando estrategias graduales en procesos políticos para que la planta se vaya formalizando entonces se logró ante el consejo superior de la universidad del valle que se creara una primera resolución la 014 del 2008 donde todo profesor que fallezca o que se jubile se pensione o renuncia es reemplazado de manera inmediata a través de los procesos de convocatoria eso es un hito muy importante porque eso hace que haya cuota de reposición dentro del equipo de trabajo de los profesores y específicamente causadas las movilidades por estos elementos que les acabo de mencionar esta resolución esta convocatoria es permanente y es vigente en este momento en toda la universidad eso ha permitido que no se nos desestabilice entonces la planta profesoral un segundo elemento para nosotros importante como estrategia para la formalización de la planta estuvo en el 2009 en el 2009 se creó una resolución igual del consejo superior para asegurar la generación de relevo entonces por única vez el consejo superior creó esta resolución para avalar 75 nuevos profesores que entrarían por nombramiento a la universidad e inmediatamente cumplió su año de periodo de prueba estos profesores ingresaron todos hacer doctorado entonces esto es un elemento también importante de trabajo mancomunado entre el equipo directivo de la universidad y la asociación de profesores importante porque eso no solamente asegura la cuota de reemplazo por aquellas movilidades digamos sociodemográficas válidas como son la muerte la pensión de un profesor la jubilación sino pensando de manera prospectiva en el fortalecimiento de esta planta de profesores y se hizo también con carácter excepcional es decir una sola y única vez una resolución la 029 que convocaba a la formalización de los profesores ocasionales entonces ahora les muestro las cifras un poquito pues más de manera más precisa esta resolución entonces la 029 estaba orientada de manera específica a formalizar la cantidad de profesores que estaban en esa denominación como lo mencionó el profesor anteriormente de que esta la o la profesora que que me antecedió cuando muestra como la ocasionalidad y la ola cátedra son maneras de hacer deslaboralización entonces de la clase profesoral siguiente bien entonces esto es igual ya se los mencioné pasémosla este es el resultado en estos 10 años entonces hablemos que ha habido un proceso de vinculación de nuevos cupos permanentes o con contratación laboral de 182 profesores de los semilleros de los semilleros o sea los profesores jóvenes entonces se crearon 75 nuevos cupos de los ocasionales habían en la universidad ocasionales 70 con un promedio de oígame bien entre comillas de ocasionalidad si uno lo pudiese llamar así de 18 años por favor y de esos 70 de esos 70 quedaron incorporados 68 aquí quiero señalar un aspecto vital o por lo menos así lo vemos nosotros esta gente que venía con esa con esa tipología de ser ocasional es gente que le ha aportado a la universidad y que se ha envejecido dentro de la universidad ¿qué pasó entonces? ¿qué pasó? y esa es una gestión hecha por ASPU la universidad hace su convocatoria abierta como lo tiene que hacer y como lo estipula la norma pero ASPU jugó un papel fundamental ayudando a definir en trabajo mancomunado con la administración de turno los perfiles de esos profesores por eso logramos que de 70 68 estén dentro y estén siendo parte de la planta profesoral otro escenario bastante importante a mencionar y a compartir con ustedes aquí es el área de la regionalización nosotros tenemos un proceso de regionalización de 30 años y en ese proceso de regionalización entonces la universidad y allí también ha habido una excelente concurrencia de la gestión de ASPU cuando se ha logrado lo siguiente se ha logrado entonces así así no estemos muy muy a favor de la figura de ocasionalidad pero entre la prestación de servicios y la ocasionalidad pues digamos que tiene mayor favorabilidad para los profesores entonces se lograron para las nueve sedes regionales en estos 10 años 22 cargos ocasionales 6 horas cátedras 4 horas cátedras en Cali 3 en una de las sedes regionales y 4 cargos han sido desiertos ahorita con la convocatoria que fue la última ahorita en el 2018 entonces que queremos contarles que es que es un proceso gradual que hay que estar permanentemente claro y visionando el escenario que hay que tener procesos de negociación y que hay que tener actualizados de las plantas de cargo hay que tener los panoramas digamos en las diferentes áreas para mirar la criticidad y poder tomar orientar y cogestionar la toma de decisiones para la ubicación de los profesores según las áreas más críticas en las cuales se requiere siguiente bueno hasta allí vamos a lo que ha sido y vamos a compartir esto lo saben ustedes yo no me voy a detener pero simplemente lo voy a señalar que nosotros como ASPU nacional estamos pues orientados regidos normados por unas normas muy específicas una de ellas es la constitución política en el artículo 55 donde habla de la garantía del derecho a la asociación colectiva entonces estas intencionalidades no son ni de las juntas directivas de turno ni de los espacios digamos de los gobiernos de las universidades esto tiene todo un marco de amarre y un marco de exigibilidad desde el punto de vista normativo entonces además de la constitución tenemos la sentencia 151 cierto esta sentencia habla de los convenios que se deben de establecer sobre las relaciones de trabajo en la administración pública y en el tipo de calidad de relación que se ha de construir alrededor de esto la ley 411 del año 97 que combina e integra un elemento de un aspecto fundamental del convenio de la OIT con relación a la protección del derecho de la sindicación y el que el profesor mencionó el 160 del 2014 pues que ya fue renovado y bajo estos elementos entonces se han venido dando estos procesos de avance de latencia y estos procesos que nos combina a un trabajo muy colectivo y un trabajo digamos político siguiente y solamente comentarles de este que de este decreto que pues está en renovación que es importante así está en renovación es importante para lo que voy a compartir ahorita y es que este decreto en tres artículos muy bueno pero en tres artículos a nosotros nos ha servido muchísimo para resignificar lo que ha sido el trabajo alrededor de los pliegos uno el artículo tres habla de que los pliegos tienen que estar sujetados y soportados en lo que se llama la previsión y la provisión presupuestal lo digo específicamente porque cuando negociamos del 2015 al 2017 hay mucha emocionalidad hay mucha mucha motivación sin embargo y se establecen las directrices pero no se le pone polo a tierra porque esos pliegos tienen una cuantía esos pliegos tienen un peso esos pliegos hay que hacer unas aproximaciones porque si no quedan como pliegos de intenciones entonces es importante que lo tengamos presente el artículo 13 que establece los ejes y los contenidos del pliego y el artículo 14 entonces habla de la implantación la implementación del pliego a través de unas comisiones de monitoreo y seguimiento entonces con base en eso quiero compartirles de manera sencilla para que mi compañero Jorge continúe con una experiencia en otra perspectiva de lo que ha sido la Universidad Tecnológica del Chocó entonces ahora quiero contarles bueno yo voy a saltar ese porque no quiero contarles en el marco de esta frase de Mandela de la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo quiero contarles entonces ¿cómo fue nuestro proceso de negociación 2017 a 2019? bueno decirles los que no nos conocen la misión ASPU tiene una misión muy similar a la que tenemos todos los ASPU a nivel de las diferentes regiones nuestra misión tiene como propósito central la defensa de los derechos del profesorado en el ámbito y en el ejercicio de su desempeño en el escenario digamos que esa es nuestra esencia y nos acompañan estos valores como el respeto y el cumplimiento a las normas en el marco institucional canalizar y promover la participación democrática del profesorado en las distintas instancias y representar y defender sus derechos entonces para nosotros nosotros ¿cómo fue el proceso de nosotros? iniciamos retomando y haciendo un balance del pliego del 2015 2017 la gran mayoría la gran mayoría más o menos el 70% de las cosas se quedaron en intencionalidades porque no se presupuestaron y porque no se estableció una comisión de monitoreo porque hubo una entrega entre una rectoría y otra entonces el rector que se iba no tuvo en cuenta la entrega y el que llegó pues dijo no pues a mí nadie me entregó yo no tengo por qué meter eso en el presupuesto y eso quedamos en un limbo quedamos en un espacio en un escenario de vacío entonces con esos aprendizajes muy dolorosos decidimos entonces renovar y esa renovación consistió en establecer nueve nueve ejes de centrales en la negociación el primer eje para nosotros allá en Valle fue el eje de la democracia y la participación es decir el respeto absoluto por las decisiones tomadas en las bases eso para nosotros es un requisito sine qua non que da garantía a todo el proceso de trabajo en las diferentes facultades y en los distintos programas el segundo eje de este pliego 2017-2019 hace alusión a la planta docente a comprometer al equipo directivo de la institución para que dos cosas primero se actualizaran se actualizaran los estudios actuariales de proyección e implantación de la planta docente con base al crecimiento de la universidad y planta docente en la garantía fundamentalmente de los de las resoluciones y de todas las ganancias que se habían tenido en la provisión de plantas de cargos para la universidad para los docentes un tercer eje que se ganó allá hace referencia a la manera de vinculación de los profesores entendiendo claramente que la universidad no va a violar sus normas ni las exigencias legales que les hacen pero debe garantizar por lo menos unos espacios de concertación por ejemplo para la inclusión en esos perfiles de concurso de docentes los concursos de los profesores que están en las diferentes áreas ¿cómo lo hacemos? pues con lucha con defensa porque cada administración que llega llega con sus con sus maneras ideológicas y con sus intereses digamos de movilizar los profesores de selección entonces aquí nosotros nos hemos parado firmes acabamos de participar en la última convocatoria que fue hace tres perdón fue en noviembre una convocatoria de 70 cargos de los cuales 69 67 70 de los cuales 67 eran profesores ya vinculados a la universidad ¿sí? entonces hubo un forcejeo muy duro porque incluso se sacaron los perfiles a nivel nacional se elevaron las exigencias ¿sí? casi como profesores que han estado mucho tiempo en la universidad no han tenido ese espacio para salir a hacer esos doctorados y casi logramos que los perfiles realmente fueran un poco más sin perder procesos de calidad si se acomodaran de una manera sabia e inteligente a los perfiles de convocatoria entonces el eje del pliego de vinculación de profesores sí debe por lo menos gestar unas garantías fundamentales para que los los que están poder mantener esos profesores pero los nuevos también que lleguen pues que lleguen con todas las exigencias y con todo el respeto a la normatividad nosotros allá tenemos unas resoluciones internas la 024 la 022 que hace alusión entonces a las maneras como la universidad debe proceder para la vinculación de los profesores en otras modalidades que no sean los denombrados hicimos un proceso de trabajo también alrededor de los salarios ustedes saben que los salarios se asignan a través de unas mesas sectoriales pero aquí también hay una serie de ganancias que podemos obtener que pudimos obtener por ejemplo el profesor de dedicación exclusiva a la universidad logramos gestar que aquel profesor que es dedicación exclusiva pueda recibir un una un ¿cómo se dice? entre un 20 a un 25 un 25% adicional a lo que es su parte salarial es decir aquí hay varias cosas que les puedo contar y la garantía a la asociación que para nosotros es muy importante la garantía a la gestación de las escuelas de formación política de los profesores los profesores en Colombia yo digo Colombia porque es más o menos lo que he visto y los de la universidad del Valle estamos viviendo unos procesos de apatía impresionantes nuestros referentes no están en entender que la educación es un elemento de transformación sino que están nuestros referentes puestos en las escalas salariales están puestos en las en los movimientos para ascender en el escalafón entonces hay se desvirtúa digamos en gran parte ese propósito central de una educación entonces para transformar ubicada entonces una educación digamos estamos viviendo un referente en la parte de la mercantilización misma de la educación bien esos son los cinco primeros ejes y en los siguientes trabajamos en el eje de representación profesoral cómo mantener los espacios vivos democráticos abiertos participativos de los profesores en todas las instancias de la universidad el eje de bienestar este es un eje de los más fuertes que trabajamos convocó a a a plantear procesos de de mejoramiento de las condiciones laborales de los profesores en sus distintas áreas una política de estilo de vida saludable la creación de espacios y de la cultura saludable en en el entre los profesores una ganancia consideramos importante compartirla la obtención de un fondo de vivienda para los profesores de la valle con un punto de partida de mil millones de pesos y sobre todo para favorecer no tanto a los profesores que hace muchos años estamos allí sino prácticamente a la nueva generación los del 1279 los profesores que llevaban yo llevo 28 años en la universidad y pues ya estamos un poco más en proyección a salir pero la gente la masa crítica los nuevos del 1279 que no tienen las mejores condiciones de acceso a la parte salarial fue pensado o sea yo quiero decirles una cosa ASPO Valle y ASPO Nacional y ASPO de esta universidad no solamente piensan los profesores asociados o afiliados nuestro sentido de pensamiento es para que esas decisiones que se toman y esos elementos que llegan a concurrir en acuerdos que son parte de la norma institucional también cobijen a los otros profesores que no son o que todavía o que no han sido parte de la afiliación a ASPO entonces en bienestar profesoral logramos también hacer concurrencia de las aseguradoras de riesgo laboral el servicio de salud y las EPS para trabajar realmente en programas en los puestos de trabajo de los profesores para hacer la cultura de la promoción y de la prevención bueno otro elemento ah bueno tres últimos elementos ya no quiero hablar más porque es importante dejarle el espacio a Jorge que me está mirando mentiras él sabe que yo lo amo sabe que yo lo amo bueno nos ganamos el espacio de los foros foros en concurrencia institucional foros alrededor de la problemática de la educación o alrededor de la problemática de la salud o alrededor de la problemática vital que se considera en ese momento para la región y finalmente incluimos en el pliego la conformación de una comisión de monitoreo integrado por tres representantes del equipo directivo y tres representantes de ASPU que trimestralmente se sientan a hacer el balance de los compromisos y la valoración de ese pliego entonces eso el año pasado pues estuvimos en todo esto y les voy a compartir los resultados y luego vamos a mostrar en una matriz de semaforización donde rojo será lo que no se ha cumplido verde hay avances significativos y amarillo hay situaciones de avance pero hay alerta nosotros tenemos en este momento un porcentaje de cumplimiento en un año y pico un año y cuatro o cinco meses alrededor del 34 del 34 al 40% ¿qué quiere decir eso? que hay mucho por trabajar que no basta confirmar el pliego o que se trascienda a un acuerdo porque hay que estar allí en procesos de concertación en planes de trabajo en monitoreo la junta directiva de ASPU tiene sus comisiones de profesores yo por ejemplo pertenezco a la de bienestar y estoy julepeando estoy metiéndome por aquí estoy llevando informes porque esto si uno no le mete el corazón y el movimiento estos van estándose en periodos pues como de latencia y un poco de somnolencia mire este es no hemos logrado lo que deberíamos de haber logrado pero este es un semáforo que nos indica por donde estamos caminando en el eje democracia planta docente y vinculación de profesoras de la universidad tenemos porcentajes de cumplimiento a la mitad del 40 al 50% de acuerdo al ítem que plantea el pliego estamos críticos críticos en lo de la labor académica y salarios con relación a que cuando hicimos el balance más o menos en finalizando diciembre 22 de diciembre entonces no se habían elaborado unas resoluciones internas de la administración para lo de la jornada del profesor tiempo completo y otras cosas aquí hay que decir que como la administración las administraciones de las universidades tienen cosas tan macro tan grandes escenarios pues nos corresponde julepear esto porque imagínense una resolución que debe salir una resolución que debe salir desde febrero perdón desde junio del año pasado y era diciembre y no se había cumplido o sea eso refleja también una paquidermia institucional y si los profesores no estamos ahí al pie del cañón cuidando y salvaguardando estas pequeñas pequeños avances o prebendas nosotros consideramos que esto es un pliego blando blando porque o sea esto es lo mínimo lo justo como es que yo tengo que pelear por unas condiciones que son laborales que deben de ser de calidad pero bueno ahí lo tuvimos que incluir porque no no se da bien en cuanto a la garantía de los derechos si hay máximo 90% tenemos los permisos sindicales la movilización los profesores de ASPU tenemos 220 horas de nuestra asignación académica para nuestro trabajo por eso es que hay que estar julepeando por aquí por acá el acta donde está muéstreme sí porque es que hay que tener tiempo esto no puede ser con el tiempo que sobra o el pedacito no señor y esa es una ganancia importante y no solamente tener los 220 horas para los de ASPU conseguimos los 330 horas para los representantes al consejo superior al consejo superior y los representantes al consejo académico es que esta gente también camella y trabajan por las reivindicaciones de lo académico de la investigación de las funciones misionales de la universidad y porque también hay que decirlo bueno hemos recibido de manera excelsa excelente oportuna todo el apoyo económico para el funcionamiento de ASPU nos ayudan y nos apoyan nosotros tenemos pues secretaria el espacio tenemos el apoyo para la movilización para los procesos de capacitación y para la parte logística del trabajo de ASPU entonces allí también hay que decir lo bueno entonces se ha conseguido y tenemos con oportunidad esta parte y miren en rojo en rojo la representación profesoral en ese momento pues como les digo el 22 de diciembre aún no habíamos logrado pues que se avalaran que ni siquiera es de plata ole es de simplemente gestar unas resoluciones bienestar profesoral solamente habíamos conseguido el 20% hicimos una gestión para obtener 800 computadores para renovación de la planta de computadores de los profesores entonces ya se entregaron los primeros 180 luego los otros 180 y pues ese para nosotros es 20% porque todavía sigue y se hizo entonces con criterios con la administración fuimos miramos se hizo la visión de la obsolescencia de los equipos y ASPU con el trabajo con bienestar profesoral se encargó de ir donde los profesores siendo ASPU o no ASPU a entregar formalmente en su equipo de trabajo estos computadores no hemos hecho los foros permanentes hemos estado en campaña en campaña política para los cuerpos colegiados que terminó antier entonces eso también pues no quita pero hace que la energía uno la tenga que poner en otras partes valoración del pliego en este momento estamos en una pelea absoluta porque el pliego tiene que tener una valoración nosotros estamos hablando de una valoración alrededor de cuatro mil millones de pesos incluyendo pues lo que les dije del fondo de vivienda sin embargo hubo un enroque en la administración entonces el vicerrector administrativo que le correspondió entonces salió entonces ya pasó otro nuevo vicerrector entonces este que estaba aquí pasó para acá entonces el enroque y entonces mientras se da el periodo del enroque el uno dice que ya no lo va a hacer porque ya le quitó el periodo el otro dice que apenas está llegando y está entendiendo y comprendiendo el proceso bien tenemos un promedio entonces de 44% de cumplimiento no vamos ni siquiera en la mitad pero eso nos da fuerza eso nos da gana nos da garra y nos dice necesitamos continuar con estos esfuerzos y con este trabajo colectivo que convoque no solamente a los afiliados de ASPO sino a la visión del profesorado de la Universidad del Valle muchas gracias y hasta ahí el compartir profe Leonor muchísimas gracias nos nos ilustra y y nos da muchas comparaciones y muchas ideas la experiencia y lo que nos ha compartido ya seguramente reaccionaremos frente a eso entonces seguimos con el profesor Jorge Perea buenos días profesores profesoras autoridades académicas y administrativas de la Universidad Pedagógica Nacional queremos en nombre de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios de la Universidad del Chocó de su Junta Directiva queremos agradecer el noble gesto del doctor Mauricio Bautista y de su grupo de empleados alrededor de la miseratoria académica y de ASPO Sesional Universidad Pedagógica Nacional por convocarnos a este evento denominada jornada pública negociación colectiva la Universidad Pedagógica Nacional y la Asociación Sindical de Profesores experiencias de luchas y conquistas por los derechos de los profesores universitarios colombianos y en especial de esta universidad queremos entonces compartir con ustedes la experiencia de la Universidad Tecnológica del Chocó en torno a la situación del profesorado universitario también nos hablan de los mecanismos de luchas de reivindicación de conquistas alcanzados y sobre esa parte pues vamos a hacer un esfuerzo por explicarles rápidamente la importancia de los procesos de negociación colectiva que se han desarrollado en esta institución de educación superior a la cual pertenezco no sé cuánto es el tiempo para así mismo movilizarme rápidamente en la información bueno entonces reitero pues los agradecimientos a la convocatoria a este importante evento yo les voy a contar algunos aspectos centrales lo más importante de las luchas sociales gremiales y políticas que se han adelantado en la universidad tecnológica de Chocó como una estrategia como un mecanismo de confrontar las políticas gubernamentales y del gobierno universitario entonces rápidamente los he dividido acá para agilizar el desarrollo periodo 2002-2006 2006-2010 2005-2012 2013-2016 2016-2019 pero rápidamente ven como mucho periodo pero es para enfatizar en unos temas ya la compañera de manera de manera sabia nos ha presentado un panorama muy importante que yo voy a enviar por ejemplo yo voy a hablar un poquito más allá y me voy a concentrar en el proceso de formalización laboral de los profesores universitarios y tengo que tocar algunas cosas para analogía pues las voy a mencionar entonces el primer periodo de 2002 a 2006 entonces durante ese periodo la situación de precarización de los profesores ocasionales y de los profesores de hora cátedra era pues bastante significativo y ya ya lo dijo las vinculaciones de los profesores ocasionales era de tres meses dos meses y medio si el semenio terminaba por ejemplo el anterior terminaba en marzo se les vinculaba de abril mayo y junio y ya estando en vacaciones les tocaba entregar notas eso es lo que ha vivido la universidad pública colombiana en el tema de estos profesores para no entrar como en muchos detalles que logramos allí que el gobierno de la universidad respetara o iniciara a respetar los derechos de los profesores entonces nos declaramos en asamblea permanente esa asamblea permanente del 2006 fue por 27 días que logramos allí que el gobierno de la universidad la situación de precarización que había mantenido con estos profesores hiciera un alto en el camino y dijera bueno negociemos hasta hoy se han mantenido de esa manera la vinculación de manera desnaturalizada entonces vamos a corregir y vamos a vincularlos por más tiempo a los profesores ocasionales pero como en todo y este es un país político desnaturalizado con la politiquería entonces unos profesores que a través de tráfico de influencia que tenían conexiones con los sectores políticos de la región nos vinculaban por un año y a otros por nueve meses por diez meses dijimos hay que unificar eso entonces dijimos bueno nos vamos a concentrar en la nivelación salarial del periodo dos mil dos dos mil seis dos mil seis dos mil diez entonces logramos que el consejo superior autorizara al rector que con base en la sentencia nueve treinta y uno de la corte judicial del dos mil cuatro elevamos un derecho de petición al consejo superior luego al ministerio de educación y al ministerio de hacienda y ellos respondieron que el consejo superior era competente para realizar los trámites pertinentes para actualizar los salarios de los profesores que la universidad desde su autonomía podía proceder a concretar esas justas peticiones de los profesores digamos de manera concreta que ese proceso se vino a concluir en el dos mil nueve y por fases en tres fases la universidad el gobierno de la universidad logró la actualización de los salarios de los profesores universitarios de esta entidad que lógicamente benefició también a los profesores de hora cátedra y a los profesores ocasionales esa fue la primera conquista de ese periodo y recuerden ustedes que en ese periodo de dos mil dos a dos mil seis y el periodo dos mil seis dos mil diez es cuando el gobierno nacional a través del ministerio del trabajo expide el decreto 535 de febrero de 2009 mediante el cual se consagra la negociación colectiva para nosotros los profesores universitarios vinculados a las entidades de educación superior también como se benefician los profesores y es que en mi universidad los profesores de hora cátedra y los profesores ocasionales pueden inscribirse en el escalafón ascender en el escalafón y su salario se les paga de acuerdo a la categoría en el escalafón si es auxiliar si es asistente si es asociado si es titular hasta esas categorías pueden llegar los profesores de acuerdo con los requisitos consagrados en la ley 30 del 92 entonces digamos en concreto que se actualizaron los salarios de acuerdo con el índice de precio del consumidor IPC que se habló en ese periodo 2002 2004 2004 2006 2006 2010 luego en el periodo 2005 2012 porque esto no ocurre por generación espontánea sino que es producto de una lucha constante de movilización social dentro y fuera de la universidad con el apoyo de algunos actores gremiales y políticos de la región porque nosotros como universidad participamos de manera significativa en todos los procesos de movilización social que se han en la región que tienen que ver con el quehacer de la sociedad con los educadores de preescolar de básica de media con todos con el sector minero con el sector agrícola con el sector del transporte siempre nos movemos en la reivindicación de los derechos de los diferentes sectores sociales de nuestro departamento digamos que hacia el 2012 desde el 2009 que le estaba diciendo y el 2012 culmina el proceso de esa actualización que se nos fueron pagando por cuotas partes entonces eso que no se puede que tenemos que esperar que el gobierno diga el ministerio de ese no fue enfático en que las universidades desde su autonomía pueden tomar esas decisiones luego recuerdan ustedes que en este segundo periodo tercer periodo digamos el gobierno expide el decreto 1092 del 19 de diciembre de 2012 ese decreto nos va a servir mucho a nosotros para entrar en un proceso de negociación serio de negociación colectiva con el gobierno de la universidad entonces logramos concluir un acta final de acuerdos que fue elevada a acto administrativo cuyo depósito se realizó en la dirección territorial del trabajo del departamento del chocó para darle cumplimiento a los mandamientos de ese decreto y allí logramos en el acta final unos aspectos muy importantes para el profesorado de la universidad ya la compañera dijo muchos de ellos permiso sindical pero a diferencia que ellos lo tienen por horas nosotros no lo establecimos por horas sino que decimos miembros principales de la junta directiva 50% de descuento de la labor académica o sea si son 16 horas únicamente se le da el 50 digamos si son 4 asignaturas el profesor tiene derecho a la descarga académica de un 50% o sea que queda con 8 horas y los representantes ante los diversos órganos de gobierno de la universidad desde comités curriculares consejos de facultades consejos académicos y consejos superiores tienen una reducción en su cara académica del 25% y un aspecto muy importante que tiene que ver con el proceso de formalización laboral y es que los profesores en esta universidad hoy afiliados y no afiliados gracias a la negociación colectiva tienen una vinculación de 11 meses y 27 días como docentes de la universidad 11 meses y entonces nos pusimos a analizar bueno el decreto 279 habla de inferior a un año entonces nosotros en el largo popular nosotros decimos bueno y generalmente clásicamente se dice el año 27 tiene 366 días ¿cierto? y febrero es de 29 días el normal ¿cierto? es de 365 días entonces inferior a un año son 11 meses y 27 días o sea vinculación de un año entonces tenemos vinculación los profesores ocasionales de 11 meses y 27 días aquí tengo el alta final de acuerdo pues creo que no hay necesidad de leerla si quiere se las leo dice dice que a partir de la entrada en vigencia de esa alta la vinculación de los profesores es por ese periodo ¿de acuerdo? bueno entonces así está funcionando en este momento señor vicerrector y también los profesores de hora cátedra y ocasionales tienen derecho a todas las prestaciones sociales que tiene el profesor de planta solo que en el caso del profesor de hora cátedra se les paga proporcionalmente al tiempo laborado y la vinculación generalmente del docente de hora cátedra ¿sí? se le vincula por un semestre se le vincula por el semestre teniendo en cuenta pues todas las visitas que se puedan presentar de asambleas permanentes de jornadas gremiales y políticas de talleres que se yo que son respetados así que retotraigo al 2011 cuando el paro nacional de los estudiantes que participaron los profesores ¿sí? culminó ese proceso al profesor de hora cátedra y a los profesores ocasionales se les pagó normalmente ¿sí? sus horas cátedra y el tiempo que dejaron de laborar porque eso obedece ¿sí? a unos derechos laborales que están consagrados en el marco constitucional en decretos en resoluciones ¿sí? en leyes ¿sí? expedidos por el gobierno nacional que también estaban contenidos en los convenios internacionales ¿sí? que reivindican y legitiman los derechos de nosotros como profesores de las universidades públicas ¿qué facilita eso? esa conquista y es que lógicamente si los profesores son vinculados con 11 meses 27 días es fácil colegir que si esos profesores tienen el mismo derecho que tiene el profesor de planta pues lógicamente hay que iniciar un proceso de formalización laboral que se llama a costo cero porque no hay diferencia si están ganando sus reivindicaciones laborales salariales prestacionales son las mismas que el de planta ¿para qué tenerlos desnaturalizados ejerciendo funciones permanentes como ocasional? cuando eso desnaturaliza el marco normativo y los pronunciamientos de las altas cortes sobre el tema que ya ustedes conocen y yo no me voy a referir porque ya los compañeros de la universidad lo conocen la misma sentencia doble cero seis del noventa se está diciendo que a los de ahora acá tienen que pagarles proporcionalmente y también están vinculados a la seguridad social y en el caso de los profesores ocasionales también de la universidad afiliados y no afiliados están afiliados lo que decía la compañera al sistema de riesgo profesionales y disfrutan del seguro de vida colectivo disfrutan todos los docentes del seguro de vida colectivo que busca proteger no solo al profesor sino a su familia en el caso de un siniestro que le puede ocurrir al docente en el caso de los afiliados hoy es de 65 salarios si hay un siniestro que te vengaba el profesor en el momento del siniestro el que no es afiliado que correspondía al año evidentemente anterior es del 55 salarios entonces miren que eso pues ayuda a mitigar los problemas del profesor también se estableció algo muy parecido a la Universidad de Almanya y es que se planteó en esa alta de que cada vez por retiro forzoso por acceder a la pensión de jubilación que se yo o por retiro voluntario el profesor a los 6 meses se pudiera convocar a un concurso especial para vincular esos profesores y que adquirió una gran dimensión en el periodo de 2016 este periodo que estamos al 2019 estas actas que yo les estoy diciendo pues se encuentra en su depósito en la Dirección Regional del Trabajo el trato lógicamente miren que el trato también ha sido muy importante en condiciones de equidad de equilibrio para los profesores de una cátedra educacionales en relación con el profesor de planta la universidad dispone de un apoyo a la organización sindical para el cumplimiento de las funciones misionales de orden gremial político cultural de bienestar social etcétera tanto en lo interno como en lo regional y la asistencia a los eventos nacionales de ASPU y también para eventos internacionales y esos recursos pues nosotros los tenemos establecidos en montos salariales por decir algo 150 salarios mínimo entonces cada vez que necesitamos solicitamos y la universidad como dice la compañera del santo que decir sus milagros la universidad cumplió la satisfacción con esos requerimientos de la organización y también es importante enviar ese mensaje que no es una violación a las normas de la universidad y es que cuando yo me voy a movilizar a los eventos nacionales de ASPU hago la solicitud al gobierno de la universidad y nosotros estamos de las universidades que más profesores movilizamos en eventos nacionales a marchas movilizamos entre 22 y la última marcha del año pasado aquí en Bogotá movilizamos a 37 profesores la universidad nos dio el bus de la universidad que tiene capacidad para 40 profesores y le asignó un auxilio a cada profesor para su permanencia en la ciudad de Bogotá durante los dos días de 200 mil pesos al encuentro de profesores universitarios ocasionales y de una cátedra en el valle la universidad nos patrocinó la movilidad de 22 profesores o sea que la universidad está cumpliendo a cabalidad con las actividades gremiales y políticas de la organización y otro aspecto muy importante es que los profesores de obra cátedra y los profesores ocasionales pueden participar en eventos gremiales académicos foros seminarios talleres ellos la solicitó oportunamente tanto dentro como fuera el departamento y otra cosa muy importante que no sean otras universidades es que tienen el derecho a capacitación tenemos varios doctores que estudiaron en España como ocasionales como la norma habla diferente a un año entonces se le hacía el contrato por un año y una vez culminaba ese contrato de un año nuevamente se le renovaba hasta que el profesor terminó su carrera y eso no es un delito porque la universidad debe garantizar las condiciones y las posibilidades de capacitación de sus profesores y de cualificación de sus profesores entonces aquí los profesores pueden hacerlo a través de comisión de estudios o también lo pueden hacer con recursos propios pero la universidad le garantiza el 50% de acuerdo a un plan de capacitación docente que el profesor de obra cátedra y el profesor vocacional que realice solicitudes para adelantar estudios dentro o fuera del país con recursos propios puede solicitar a la universidad para que previa certificación de la admisión de la universidad correcto del valor de la matrícula entonces la universidad debe cubrirle el 50% si va con recursos propios si es con recursos de la universidad es con el 100% y un tiquete de ahí regreso por una vez al año a la actividad de capacitación que adelante entonces la conexidad entre el 2013 el 2016 y el 2019 es muy importante en el mes en el mes de enero la universidad a efecto de facilitar el cumplimiento de las funciones misionales de los profesores acordamos en el 2013 de la entrega de unos equipos de computación a los profesores que estaban afiliados a la organización en el momento de la negociación entonces ya se entregaron en el mes de enero 140 computadores los primeros profesores y hay un promedio de 120 20 computadores que la administración de la universidad solicitó pues un tiempo prudente para hacer efectivo la entrega del resto de equipos yo voy a a decirles para como está redactado digamos en el 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 acuerdo noveno de esa acta y luego en el 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 reposa o está consagrado está contemplado el artículo 8 sobre la vinculación de profesores a la universidad tecnológica del chocó voy a leerselo rápidamente para tener un referente a partir de la entrada en vigencia del presente pliego de solicitudes la firma y depósito del acta en el ministerio del trabajo dirección territorial del trabajo regional chocó el rector de la universidad tecnológica de chocó se compromete adelantar el proceso de formalización laboral de los docentes ocasionales de tiempo completo medio tiempo y de hora cátedra a la planta de personal docente de la institución y para tal efecto se obliga a expedir el o los actos administrativos de nombramientos en provisionalidad a los docentes ocasionales y catedráticos comiencen vinculados a la universidad en el caso de los profesores ocasionales de tiempo completo y de medio tiempo en un tiempo inferior a cinco años y en el caso de los docentes de hora cátedra diez años continuos o discontinuos de servicio a cualquier entidad de un superior reconocida por el estado y en especial pues a los profesores que han venido laborando al interior de la universidad y hay puesto un fundamento normativo que yo no voy a mencionar que yo se los voy a dejar aquí a los profesores digamos toda la estructura legal o el marco legal que sustenta el proceso de formalización laboral de los profesores y de las profesoras de las universidades se requiere también debo decirlo aquí en presencia del señor vicerrector que nos habla con su presencia que solamente se requiere solamente se requiere de voluntad política de las partes y de un espíritu de concertación para resolver los conflictos laborales entre empleadores y empleados a través de sus organizaciones y y logramos una cosa muy importante que estaba suelta y es que en el estatuto del profesor y esencialmente en el estatuto general de la universidad existe un artículo especial dedicado a la negociación colectiva de tal manera que cuando la universidad delega por mandamiento legal de los convenios internacionales cuando la universidad delega a una persona a la negociación esas personas tienen competencia para tomar las decisiones que consideren conveniente en la mesa y eso debe ser respetado por los gobiernos de las universidades y le chocó decimos patracearse es decir los rectores y demás se echan para atrás después y empiezan a buscar un poco de dificultad que la pata no alcanza que eso no ha llegado que los recursos eso hay que buscar una serie de altimañas para dar cumplimiento entonces ¿cómo han sido las asambleas permanentes? van desde 24 horas 48 horas 72 horas 10 días 15 días un mes dos meses y la última asamblea permanente fue 93 días el año pasado entre agosto y noviembre para hacer que se cumpliera los términos de este acuerdo que se había avanzado que se había avanzado pero la universidad no había cumplido entonces en el proyecto de acuerdo de la negociación colectiva que debe quedar claro es que el proceso de formalización laboral es un acuerdo de voluntades entre los empleadores ¿sí? y las organizaciones sindicales como representante de sus afiliados pero que ese acuerdo debe firmarse entre la dirección territorial del trabajo con el visto bueno del viceministerio de relaciones laborales y el rector de la universidad como representante legal y se puede hacer a petición de parte o sea del rector de la universidad o de oficio que lo puede solicitar también el retorno yo tengo interés en que se formalicen unos profesores en la universidad en el caso de esta universidad en Chocó estamos en la primera etapa y esa primera etapa se negoció por 150 profesores para formalizarlo y pasar a la planta personal ¿cómo se hizo? se nombraron en provisionalidad y luego se hicieron unos eventos académicos hubo una prueba disciplinar que la realizó el centro de investigaciones de la universidad nacional de Colombia y nosotros por programa y por facultades cientificaron los ejes temáticos sobre los cuales la universidad nacional de su autonomía debían realizar una prueba disciplinar de acuerdo con la formación de los profesores de su facultad y programa es un concurso excepcional de mérito porque es para los profesores que han venido comiendo tierra y hormiga y muñiga en las universidades ¿sí? en unas condiciones lamentables es para esos profesores es un concurso y la ley lo permite allí también en los fundamentos legales inclusive la misma sentencia 034 si mal no recuerdo 2014 deja esa posibilidad y también existen unas normas que también están allí que hay allí plasmadas y es que la figura de la provisionalidad también es legal al armonizar las normas generales con la autonomía universitaria y el acto administrativo más importante ese proceso de formalización está contenido en la resolución 321 del 14 de febrero de 2013 para que ustedes lo tengan muy presente pero es de en el artículo segundo allí está toda la estructura de los trámites que debe surtir el proceso de formalización laboral de las universidades porque es costo cero porque el profesor que está en medio tiempo pasa medio tiempo el profesor que está en tiempo completo va en tiempo completo y se compensa esa es una indemnización entre horas cátedra a cuánto equivalen los profesores de horas cátedra en tiempo completo entonces dice vamos a cumplir con estos primeros profesores nosotros formalizamos a 17 profesores de horas cátedra entonces bueno como el tiempo es oro digamos esos son como algunos aspectos esenciales del proceso de formalización laboral y de la negociación colectiva y repito es un proceso de construcción de confianza entre el gobierno de la universidad y la asociación sindical de profesores para que con un espíritu sincero sensato equilibrado de negociación podamos contribuir al fortalecimiento académico y a la calidad de la universidad para que el profesor tenga unas mejores condiciones del ejercicio del cumplimiento de sus funciones misionales el acervo normativo es demasiado grande no hay excusa y termino diciendo señor vicerrector que la negociación colectiva es un principio fundamental que se encuentra consagrada en diferentes normas y no se le puede me perdonen la expresión decimos nosotros ya vulgarmente también en la región y también por acá se oye el interior del país son conceptos clásicos no le podemos hacer conejo a los profesores y a las profesoras universitarias porque las condiciones están dadas y se hace por fases no todos los profesores van a entrar en una primera fase sino que vamos a entrar en una primera fase en otra fase vamos nosotros en la tercera fase van otros y así sucesivamente en mi universidad hay por lo menos el año anterior había mil veinticinco profesores de hora cátedra seiscientos cincuenta profesores ocasionales y también debemos decirles señor vicerrector que los pares académicos que han visitado a la universidad le han dicho al rector de la universidad aquí hay muchos profesores ocasionales y muchos profesores de hora cátedra y el 1295 del 2010 está diciendo que hay que invertir la ecuación que la mayoría de los profesores de las universidades públicas deben ser de planta y no de hora cátedra ni ocasionales si están las leyes porque no las aplicamos compañeros y compañeras muchas gracias por las convocatorias yo me voy a quedar aquí un rato para hacer algunas preguntas en la etapa del debate podamos aclarar algunos tópicos es el esfuerzo que hago por mandarles el mensaje hay muchas cosas más pero creo que la esencia lo que queríamos contar era eso muchas gracias y que disfruten este momento de este evento profe Jorge muchas gracias profesora Leonor muchas gracias nosotros observamos con mucha atención tanto los procesos exitosos donde les va yendo mejor y nos van mostrando como caminos pero también con mucha solidaridad todas aquellas seccionales en que los compañeros a cambio de atención reciben represión desconocimiento a causa de administraciones que no quieren siquiera ceñirse a las normas entonces vamos a continuar estamos un poco pasados de tiempo por lo que empezamos tarde pero creo que nos podemos ir ajustando quiero saludar a la directora de la oficina de planeación de la división de planeación oficina de planeación Janet Romero compañera trabajadora de la universidad también a la doctora Claudia me recuerda su apellido Buitrago de la oficina jurídica de la universidad y al doctor Francisco Quiroga que asesora en estos temas a la administración están con nosotros son una comisión negociadora que ha designado el profesor Adolfo entonces bueno decíamos que decían los compañeros como también hay un problema como en los términos de participación a mí se me olvidó contarles cuando presenté al profesor Jorge Aponte que gracias a la negociación que se pudo hacer dos años atrás se logró que una fórmula mixta integrada por un profesor ocasional que es el profesor Jorge y una profesora de planta que es la profesora Isabel Garzón ¿no es cierto? pudiera por fin un profesor al menos al consejo superior ser representante nuestro y ambos profesores pertenecen a nuestra organización sindical ahora estamos viendo a ver cómo se acaba ese esquema antidemocrático de que los ocasionales y catedráticos no puedan estar representantes de ningún otro consejo muy bien entonces pasamos al otro tema profesor Mauricio bien pueda muchas gracias profesor Perea ah pero no lo dejamos comer si quiere quédese ahí aquí nos hacemos a un ladito bueno vamos a hacer un otro momento que tiene que ver con la contextualización llamamos nosotros digamos social política y pedagógica de esta negociación y para eso habíamos invitado o habíamos concertado inicialmente que nos acompañara el señor rector yo prefiero que el profesor Mauricio les diga a ustedes por qué razón no nos pueda acompañar y entonces le doy la palabra a él luego me encargo yo de la otra parte y luego otra compañera gracias va a hacerlo quiero que nos bicentemos que nos semanas cuántos реально hay muchos casos pasajeros midi las chicas en fizzo gh拉 les da Buenos días, bueno desde luego una bienvenida a los profesores que nos visitan de la Universidad del Valle y de la Universidad de Chocó, creo que escucharlos en sus apreciaciones y en su experiencia desde luego debe redundar en los logros de bienestar para toda la comunidad de docentes de la universidad en particular comentarles, como ya lo ha dicho el profesor Camilo, que iniciamos un proceso de negociación entre la universidad y ASPU-PN tal vez el 13 de marzo, con miras a avanzar en los puntos que se presentaron en el pliego lo hicimos como lo manifestáramos en la sesión de inauguración, en la sesión de instalación de la comisión negociadora en busca de la concertación libre y voluntaria en condiciones de trabajo, buscar que haya un diálogo tranquilo desde luego que haya una posibilidad de defender los intereses, que desde luego se pueda apuntar al bien de los profesores que son parte importante de la comunidad universitaria, que podamos cumplir con las normas de la universidad desde luego y que podamos atender a muchas de las situaciones que sabemos que se presentan y que hoy escuchando a los otros dos profesores, pues uno encuentra que no son particulares de la universidad pedagógica sino que son condiciones o características de todas las universidades El profesor Adolfo Leona Tortúa, que es el rector de la universidad, hoy tenía un encuentro de rectores del doctorado interinstitucional, al cual no podía faltar, es importante porque se fijan líneas para lo que viene en términos del doctorado y de los procesos que hay que atender con él Entonces decidió asistir allí, les envió un fraternal saludo En términos de él, desde luego pues insistió y creo que lo voy a decir, pero pues todos sabemos que se mantiene digamos firmes en su interés por mantener a los profesores y mejorar las condiciones de los profesores en la medida en que la universidad, las condiciones de la universidad, las condiciones presupuestales lo permitan y en la medida en que los aspectos jurídicos también lo permitan ha hecho una serie de compromisos a lo largo del gobierno universitario que creo que en la mayoría han sido cumplidos, algunos porque seguramente algunas condiciones no lo han permitido pero en la mayoría de las cosas los ha permitido así que un poco en síntesis del trabajo de lo que ha hecho no se ha patraseado en todo lo que se ha propuesto a lo largo de su plan rectoral de lo que propuso en el plan rectoral y de lo que quedó plasmado en el plan de desarrollo institucional de la universidad 2014-2019 El día que se instaló la comisión, el profesor A.T. Hortuga dio la bienvenida a los asistentes a la reunión y les expresó que la orientación general de la rectoría para el proceso de negociación se enmarcaba en la disposición de acordar todo cuanto fuera posible jurídica y presupuestalmente para la universidad y delegó a una comisión que ya la han presentado está conformada por el vicerector académico por la jefe de la oficina jurídica que es la doctora Claudia Huitrago por nuestra jefe de planeación que es Janet Romero por la coordinadora del grupo del CIAR que le parecía al profesor pertinente que estuviera allí porque juega un papel muy importante en la vida profesoral que es la doctora Gina Zambrano nos acompañan Tari Garzón que es la asesora jurídica del rector y un asesor jurídico de la universidad que es Francisco Quiroga hemos estado trabajando en el asunto hemos estado haciendo reuniones como sabemos que también las hace la comisión negociadora de ASPU en busca de lograr acuerdos de que podamos fluir en la negociación de que podamos avanzar en lo que nos proponemos de tal manera que podamos conseguir algo que favorezca a los profesores de la universidad en particular pues vale la pena yo creo que todos lo saben pero en particular pues quienes asumen en estos momentos la dirección digamos el cuerpo directivo de la universidad pues todos somos profesores de la universidad y pues sería extraño buscar un acuerdo para que perjudique a los profesores no buscando digamos los intereses personales sino los intereses generales que es lo que uno debe llevar en mente cuando asume este tipo de cargos a menos que decida hacerlo en contravía y sería mejor que se retirara tenemos unas condiciones que están establecidas que quedaron establecidas en el plan de desarrollo institucional unas que tienen que ver son condiciones de la universidad unas que tienen que ver con la expansión de la universidad durante unos buenos años varias universidades le han solicitado al estado que le reconozca los aumentos en presupuesto correspondientes a ese aumento en la expansión en el aumento de cobertura que se ha producido el estado ya ha dicho que no lo va a hacer entonces pues seguramente pues puede uno seguirlo solicitando creo que el profesor Adolfo Ateortú ha sido un buen ejemplo de una persona que ha solicitado recursos para todas las universidades ha sido reconocido nacionalmente por las 32 universidades públicas del trabajo que ha desarrollado en busca de recursos creo que eso estaba dentro del plan dentro de la resolución del 2015 como acuerdo y indudablemente es uno de los asuntos que más cumplió quizás es el rector que de todas las universidades ante el silencio de muchos de los otros rectores ha sido uno de los o ha sido el rector que más ha promovido el aumento de presupuesto de las universidades algunos rectores salen y le dicen que ellos no hablaron porque él lo dijo todo pero pues esa es una bonita frase para muchas ocasiones ha habido unas acciones para ampliar la planta docente de la universidad aproximadamente en junio de 2017 se solicitó al consejo superior que hubiera una ampliación de planta de la universidad en seis plazas lo hicimos en un consejo superior en el que estuvo uno de los técnicos del ministerio de educación en el que nos explicó que habría muchos recursos y que por tanto había la posibilidad de aumentar la planta sin embargo unos meses después se produjo la reforma tributaria que mostró lo contrario a lo que había dicho el técnico del ministerio de educación nos quitó el entusiasmo de haber aumentado la planta de personal en seis plazas se ha buscado cubrir en lo posible las vacantes de planta de los docentes universitarios la aprobada ya se hizo un concurso en el 2016 en el 2016 dos hubo ingresos de profesores estoy hablando de asuntos que quedaron en el plan de desarrollo institucional como compromiso de la rectoría y digamos del gobierno universitario de avanzar en el mejoramiento de las condiciones de los profesores de la misma manera que estaba allí en el plan de desarrollo institucional mejorar gradualmente las condiciones de vinculación de los docentes ocasionales y catedráticos en particular en la resolución del 2015 dice que se comprometió a aumentar en una semana la vinculación por semestre la vinculación de los profesores ocasionales y catedráticos y así lo lo buscó el gobierno universitario en particular el profesor Adolfo el profesor Adolfo para asumir la rectoría de la universidad presentó un plan rectoral se comprometió o escribió allí que iba a abrir a corto plazo los concursos públicos necesarios abrió un concurso público que ahora hago una descripción rápida de las condiciones en que se produjo un concurso público y de promover acuerdos para dignificar la contratación de profesores ocasionales y catedráticos ¿qué cosa se ha hecho? pues el profesor como parte de las tareas que se propuso en el gobierno universitario semestralmente presenta informes a toda la comunidad donde dice cómo va lo del presupuesto cómo ha avanzado el asunto de la contratación de los profesores de las condiciones de los profesores se han mejorado los tiempos y los procedimientos en el CIARP hoy estamos al día está al día todos los procedimientos toda la asignación de puntos de la universidad está al día logramos digamos actualizar todo lo que se había no sé por qué razones no se había hecho porque no encontramos que haya dificultades en hacerlo mejorar otorgar los puntos como corresponde como indica la normatividad mejorar los procedimientos hacerlos públicos tenemos un sitio en la página web de la universidad con todos los procedimientos del CIARP tenemos una cartilla de orientación para todos los profesores cambiamos las fechas de entrega de documentación de los profesores ocasionales para que no tuvieran que esperar casi ocho meses para que tuvieran surtieran efecto todas sus solicitudes y que se lograra que aproximadamente en tres meses eso fue lo mejor que pudimos porque los actos administrativos y los estudios de evaluación a veces no lo permitían tenemos a veces dificultades para que a los profesores ocasionales en términos de su productividad sus mismos colegas de la universidad le reicen a tiempo así nos pasa entonces a veces nos toca enviar dos o tres cartas recordándole que hace cuatro meses le enviamos un documento de un profesor ocasional o de un profesor de planta para bonificación pero hemos estado tratando de resolver eso como ya dije hubo un aumento en las horas de vinculación tal como el profesor manifestaba iba a mejorar las condiciones entonces en las semanas de vinculación hubo un aumento se hicieron las convocatorias de investigación y en los casos de los profesores ocasionales que tengan investigación se les dio la posibilidad de tener contratación durante junio y julio para que puedan trabajar en lo que se han propuesto en lo que se propusieron en el proceso de investigación sabemos y lo ha dicho el profesor cuando presentó la comisión que dependemos de la disponibilidad presupuestal de la universidad dentro de las tareas que ha hecho ha logrado un aumento en el presupuesto que se asigna a las universidades se ha logrado un aumento en el presupuesto que se asigna a las universidades públicas que desde luego da para tratar de solventar lo que se venía haciendo o sea no es un presupuesto que le quedó sobrando porque como todos sabemos lo que se está pidiendo es un presupuesto por lo que está faltando no para que nos sobre entonces para que podamos mejorar las condiciones así se ha hecho estamos a la espera de que pasa con una propuesta que se va a hacer o que se está haciendo en términos de los puntos que le corresponden por presupuesto a las universidades públicas en términos en términos de de condiciones sindicales de las condiciones para que pueda funcionar el sindicato y para que las cosas se puedan llevar a buen término efectivamente en la resolución de 2015 pues estaban unos acuerdos en términos de tiempo que fueron respetados los profesores fueron vinculados por el periodo intersemestral también los profesores que pertenecen a la junta directiva la presentación que nos ha hecho en términos de semanas de horas cuando nos dijo 200 horas pues 220 horas pues es un número significativo son horas semestrales nosotros en este momento para quienes son principales estamos ofreciendo 208 horas semestrales y a quienes son suplentes les estamos ofreciendo 170 horas semestrales que se traducen en 9 horas semanales y 7 horas semanales estamos ofreciendo dos horas o que está quedando en el plan de trabajo dos horas para los profesores que corresponde que pertenecen a cada una de las comisiones del sindicato lo cual equivale aproximadamente a 39 horas semestrales el profesor desde luego por sus convicciones y por sus compromisos ha manifestado que respeta el fuero sindical y que le parece importantísimo que exista iniciamos el estudio del pliego y iniciamos nuestro trabajo en el marco del decreto 160 del 2014 que ya lo mencionó el profesor Camilo y que fue recogido en el decreto 1072 de 2015 tenemos claro como dice allí en el decreto pues que debemos respetar la constitución política y las leyes de la nación que tenemos que respetar el presupuesto público que no tenemos alcance para afectar para tomar decisiones sobre la estructura orgánica interna de la universidad para eso puesto de hecho en el plan rectoral del profesor Adolfo y en el plan de desarrollo institucional está planteado avanzar en la reforma orgánica y normativa de la universidad en eso hemos estado trabajando algunos han estado trabajando muy fuerte en eso el profesor Leonardo Martínez quien ha sido uno de los que más empeño le ha puesto a trabajar en la reforma orgánica de la universidad seguimos avanzando en eso sabemos por el decreto también que hay unas competencias que corresponden a la dirección y a la administración de la universidad sabemos por el estatuto general que así es y pues que debemos ser como consecuentes en términos de las consultas que debemos dirigir para efectos de lo que podamos garantizar en el pliego de tal manera que las cosas si funcionen y que no nos vaya a quedar algo así como en solo sueños sabemos que se puede avanzar en materia salarial pero consultando desde luego lo presupuestal por los límites que establece el gobierno como está en el decreto que hemos mencionado tenemos claro que en materia prestacional esta universidad no tiene facultad para negociar o concertar pero pues que efectivamente estamos en la disposición de revisar todo lo que se ha incluido en el pliego en el año 2016 como parte de la negociación de 2015 se hizo un concurso donde se abrieron 35 plazas se cubrieron 20 plazas de esas 20 plazas 16 profesores eran profesores que estaban vinculados con la universidad vale la pena decir y es uno de los asuntos que se han pensado mucho para efectos del próximo concurso que debe ser que es necesario que también en el número de profesores se refleje que si ingresaron 20 profesores de planta haya una disminución proporcional en el número de profesores ocasionales y catedráticos porque eso es lo que se busca y así lo ha manifestado también la profesora en el primer semestre de 2016 había 172 profesores de planta en la universidad hoy hay 186 y en ese semestre profesores ocasionales había 344 y hoy hay 352 o sea que hubo un aumento en los profesores de planta pero también hubo un aumento en los profesores ocasionales el número de profesores catedráticos disminuyó significativamente pasó de 423 a 361 en este momento tenemos 26 profesores ocasionales de medio tiempo y el resto para completar los 356 son de tiempo completo para los de medio tiempo el salario oscila entre 1.210.000 y 2.973.000 para los profesores ocasionales de tiempo completo el salario promedio es de 3.400.000 el salario máximo es 7.292.000 tal como estamos en este momento tenemos profesores de tiempo completo tenemos plazas de tiempo completo aprobadas en la universidad hay 216 plazas 5 de medio tiempo 211 de tiempo completo como decía en junio hubo un aumento en 6 plazas de tiempo completo para la universidad en este momento hay 28 cargos de tiempo completo para proveer y uno de medio tiempo eso quiere decir que hay posibilidades de convocar a concurso pero estamos sujetos a los asuntos presupuestales de la universidad para terminar para terminar en términos de los acuerdos pues hemos ya llegado a algunos acuerdos el pliego incluía 5 capítulos hemos terminado con el capítulo primero estamos iniciando el capítulo segundo que por sugerencia de ASPU se dividió en algunos temas entonces efectivamente así vamos a abordar el asunto estamos trabajando en el tema de la contratación o sea estamos iniciando esa parte pero hemos iniciado la parte inicial de lo que tiene que ver con lo general de la negociación estamos de acuerdo en que se debe armonizar con lo que tenga que ver con el pliego nacional y con lo que el gobierno nacional disponga para 2017 estamos de acuerdo hemos llegado al acuerdo de conformar una comisión ocasional para la construcción de una propuesta de la reforma del decreto 1279 sabemos que por ahí anda ya una propuesta del gobierno entiendo que esta es la última parte de este trabajo que se va a desarrollar con el profesor Yepes nos hemos comprometido a gestionar conjuntamente recursos presupuestales el profesor Adolfo se había comprometido en 2015 lo cumplió a respetar y no desmejorar lo que se había acordado en el 2015 en lo que se había acordado en la resolución de 2015 vale la pena decir que 2015 de 37 solicitudes 26 se reconoció haberse cumplido completamente plenamente hubo asuntos en los que no trabajamos hicimos una la universidad hizo una propuesta inicial de acuerdo 004 o sea el que establece los planes de trabajo de los profesores el ASPUPN hizo una propuesta hizo un análisis que está recogido y que vale la pena avanzar en el asunto no se avanzó en el estatuto profesoral estamos incluyéndolo dentro de esta posibilidad como a partir de una comisión ocasional que se busca discutir y proyectar un acto administrativo que modifique ese acuerdo 038 estamos en la idea de que se cree una comisión de estabilidad laboral docente para ella pues hay un instrumento importante una propuesta de resolución que ha presentado ASPUPN y pues estamos convencidos de mantener un comité para el seguimiento de los acuerdos así como hubo ese comité para los acuerdos de 2015 en el que pues hicimos la evaluación y pues seguramente encontramos que había cosas que mejorar y que había cosas que se habían cumplido plenamente que había cosas que tendrán que incluirse en este nuevo pliego y pues mirar las condiciones en que se incluye de parte de la universidad pues como lo ha manifestado el profesor Adolfo en muchos de los de los encuentros que ha tenido con la comunidad pues el interés por seguir mejorando las condiciones laborales de los profesores el interés porque haya bienestar para los profesores independiente del tipo de vinculación que tengan en la universidad y pues de parte de la comisión estoy seguro que no me lo han dicho pero lo han evidenciado que tenemos la plena disposición a seguir trabajando con mucha seriedad y mucha responsabilidad para abordar lo que se hace en la comisión y para cumplirle a la universidad en términos de las normas que le rigen y en términos del presupuesto con que contamos muchas gracias bueno apreciado colega señor vicerector profesor Mauricio muchas gracias hemos logrado tener un ambiente de negociación polémico de debate pero también muy armonioso y creo que eso hay que resaltarlo el diálogo no significa la ausencia de conflicto ni se trata de eso sino de que como academia demos ejemplo de poder tramitar los conflictos que tenemos en la vida social que de eso está hecha la vida humana de manera democrática de manera respetuosa y de manera propositiva bueno yo quiero saludar este espacio voy a referirme al enfoque y un poco a la manera como la seccional entiende este proceso de negociación pero quiero empezar agradeciendo a mis compañeros a mis compañeras del sindicato por la confianza que me han dado al coordinar este proceso de negociación yo lo quiero hacer primero que todo devuélvete un poquito que hay una antes que quisiera que tuviéramos esto en mente antes de empezar una frase de Frederick Hammerson a propósito que recoge Slavoj Zizek en un reciente libro que se llama problemas en el paraíso del fin de la historia y al fin del capitalismo que me he empezado a estudiar dice el desempleo es estructuralmente inseparable de la dinámica de acumulación y extensión que constituye la misma naturaleza del capitalismo igual nos va a señalar más adelante como el desempleo se convierte en otra forma de explotación es decir estamos llamados a encontrar una manera de comprensión de lo que está ocurriendo en el capitalismo contemporáneo en el sistema mundo capitalista donde cada día más se destruye el criterio el concepto sociológico político y ético del derecho al trabajo yo voy a ir haciendo preguntas que voy a intentar ir resolviendo brevemente en la medida en que tenemos poco tiempo la primera es profe ahí la podemos dejar yo te digo porfa si voy a dejar la pregunta ahí me voy a referir a algunos elementos de eso que es la negociación colectiva la negociación colectiva lo dijeron los compañeros no me devuelvo a eso es una forma de desatar un conflicto en relación con el derecho al trabajo y las condiciones laborales la negociación colectiva expresa ese conflicto y lo desata es necesario negociar porque hay un conflicto latente y es necesario hacer explícito ese conflicto y desarrollarlo en cuanto conflicto de tal manera que como está relacionado con el derecho al trabajo hay que recordar también de que se trata el derecho al trabajo el derecho al trabajo no es una no llega con la lluvia si no cayó del cielo el derecho al trabajo corresponde a una conquista de los humillados o juzgados convertidos en despreciables ¿cierto? recordamos para Carlos Mars un poquito que a lo largo de la historia se fueron empoderando y como clase obrera ninguneada fueron consiguiendo conquistas para que el trabajo fuera dignificado y dignificara los seres humanos para que el trabajo no fuera solamente el lugar de la expoliación y del enriquecimiento de unos pocos sino que fuera para el desarrollo de cada uno de nosotros y del conjunto de la sociedad tiene tres elementos muy importantes primero que haya una relación salarial dos que haya una condición de asociación que se reconozca la asociación el derecho a asociarse y tercero que se reconozca el derecho a huelga es posible que hoy tengamos que complementar eso porque muchas personas viven precarizadas entonces no podemos aducir el derecho al trabajo solamente de aquellos que tienen una relación formal del trabajo sino de la inmensa masa de la humanidad que está viviendo condiciones muy diversas de precarización las reflexiones contemporáneas van por ahí los grandes contingentes de jóvenes los grandes contingentes de pueblos que ni siquiera tienen un empleo flexibilizado es decir que no tienen acceso a ningún tipo de ingreso estable fruto de que se les reconozca como trabajadores y todo lo que es la informalidad o los que viven en trabajos no reconocidos legalmente y por supuesto también inclusive hasta los profesores universitarios que tienen formas de precarización que son formas más bien camufladas de su empleo la negociación colectiva por lo tanto está protegida por los tratados internacionales está protegida por la constitución colombiana nos dijo el compañero nos señalaron la compañera también como constitucionalmente está ¿para qué? para desatar ese conflicto de una manera civilizada para que los trabajadores que tanto tiempo fueron masacrados por exigir sus derechos tuvieran una condición de ser escuchados en condiciones de paz eso es la negociación colectiva vamos a preguntar un poco ¿cómo enfoca ASPO por favor querida profe? ¿cómo es enfocada ASPO a nivel nacional la negociación colectiva y cómo la enfocamos aquí desde la universidad pedagógica? para nosotros es la estrategia de lucha fundamental a nivel de ASPO nacional nosotros no descartamos las demandas laborales en el contencioso administrativo no descartamos otras fórmulas pero ante todo hemos planteado la negociación colectiva para tramitar las circunstancias de vulneración de los derechos que viven los profesores pero no solamente eso las circunstancias de debilitamiento y de golpes que viven las universidades cuando ASPO nacional plantea la negociación colectiva no lo hace simplemente pensando en que sus profesores están viviendo y padeciendo condiciones de vulneración sino que está pensando en eso que tiene que ver con la defensa de la educación pública y las universidades públicas y de la condición de los profesores de las universidades privadas en su conjunto lo sitúa en una relación que convoca el vínculo entre el derecho al trabajo y el derecho humano a la educación en el sentido de que si no hay un derecho al trabajo pleno si no hay una defensa de la carrera docente es uno de los aspectos no el único como por decir el bienestar estudiantil o otros aspectos pero uno de los elementos que debe caracterizar la universidad no solamente desde el punto del respeto al derecho al trabajo sino del derecho a la educación superior en su conjunto y más en las universidades públicas es que haya una carrera docente que haya unos profesores estables no podemos predicar una universidad pública de todas y todos los colombianos de la república para la democracia si no hay una carrera docente que permita la libertad de los profesores y las condiciones para que los profesores desarrollen su trabajo entonces simultáneamente con la reivindicación o las reivindicaciones de los profesores para restablecer o reclamar sus derechos está el reclamo para que toda la universidad pública sea defendida como y lo de los profesores como un componente esencial de lo que debe ser una universidad pública por eso creemos y en ese sentido saludamos las decisiones del encuentro de estudiantes universitarios porque estamos en una misma lucha nosotros luchamos para que ustedes tengan una universidad pública digna real y ustedes contribuyen con nosotros en ese esfuerzo para que tengamos unas condiciones laborales mejores ambos junto con los trabajadores y con muchos otros aliados en la sociedad en el mismo propósito como entendemos ah bueno desde ahí me haría falta señalar algunos principios algunos criterios que están desarrollados desde los convenios de la OIT etcétera etcétera en el derecho laboral y que con frecuencia se olvidan uno el principio de favorabilidad es que aquí cuando se aplican resoluciones decretos estatutos no es para tomar decisiones aún más desfavorables para los profesores que los jodan más sino encontrar aquellas que los favorecen realmente dos de progresividad es para mantener la progresividad en buen sentido no de postergar y postergar y postergar para que nunca se cumplan acuerdos no sino en un terreno realista en la medida que es un derecho económico y social y se requieren recursos para hacerlo desarrollando pues todo no se puede de golpe y porrazo pero ojo no se confundan en esa progresividad falsa del neoliberalismo que nos impone el tema de la regla fiscal donde nada se puede entonces esperen profesores 30 años o más y que sigan esperando no hay que ir haciendo cosas evidentes concretas que primen la verdad la materialidad de las relaciones laborales frente a las formas jurídicas por eso es tan importante el tema de los profesores mal llamados ocasionales y catedráticos es que la ley 30 hablaba de un profesor de menos de un año decía el profesor Perea y aquí hay profesores ocasionales de 30 años o más y entonces cuando uno viene a preguntar ¿qué es eso? no, no ya no es ocasional es un profesor en una condición irregular de contratación y esa realidad material le da unos derechos porque prima la relación material laboral sobre cualquier forma jurídica si tenemos eso claro vamos a poder solucionar cosas en un sentido cierto de justicia social y a trabajo igual salario igual no es posible que sigamos pensando en discriminaciones por el tipo de vinculación y en la mayoría de los casos cuando es irregular de los profesores también en este sentido ASPU se propone con las negociaciones entiende que las negociaciones deben afectar las políticas públicas educativas y laborales del país hay un elemento que entendemos también que no es posible aceptar las dinámicas de evaluación de calidad y de acreditación institucional si esto no se tiene en cuenta y de hecho en toda parte del país cuando ha habido procesos de acreditación de calidad los padres reclaman pues si estamos acreditando de calidad universidades que no respetan muchas cosas mínimas de la estabilidad de los profesores y eso es insostenible hacia el futuro muy bien que le agrega la seccional a este propósito la seccional dice dos cosas ojo nosotros luchamos por la resignificación del trabajo académico y pedagógico el trabajo académico y pedagógico que es el que ustedes van a desarrollar cuando sean profesionales o ya están desarrollando en sus prácticas queridos estudiantes y que desarrollamos nosotros es un trabajo de trabajador de la cultura de formación de seres humanos de construcciones de tipos de vida y de cultura y de sociedad si es un trabajo inmaterial no es solamente un trabajo que forme capital humano como nos lo están haciendo creer ese trabajo debe ser reconocido y significado en su realidad y esa es la importancia que tiene cuando hacemos esto aquí me alegra mucho que estén muchos estudiantes acá porque este mismo concepto debe incorporarse no es el tema más de qué tipo de salud o todo esto muchas veces las discusiones de FECODE se quedan allí pero hay que retomar las banderas del movimiento pedagógico en el sentido de reconceptualizar resignificar el trabajo pedagógico muy bien avanzo porque eso le agregamos a eso un tema adicional y es la transversalización de género estamos planteando un pliego de peticiones a una universidad feminizada donde el trabajo el trabajo pedagógico generalmente es un trabajo feminizado es un trabajo en que su mayoría desarrollan mujeres que en la universidad se forman su mayoría mujeres y que la mayoría de sus profesoras son mujeres y las discriminaciones y la disparidad en todos los sentidos también en lo laboral significa que nos planteemos eso muy en serio en un mundo si es que queremos buscar una equidad y una igualdad desde el punto de vista de la distribución de la justicia social pero simultáneamente un reconocimiento de la diferencia que sea posible la diversidad y la diferencia en la cultura y las prácticas de la universidad la otra pregunta ¿te vuelves un poquito? por favor ya me toca bueno aquí hay que decir rápidamente una cosa ¿por qué es necesaria en general? me voy a dedicar más al tema de las universidades y a dar unos elementos de contexto mire estamos viviendo la siguiente circunstancia y no puedo desarrollar estos elementos lo voy a decir casi de manera gráfica hechos trizas los acuerdos de paz entre la insurgencia de las FARC y el gobierno y voy a seguir llamando a las FARC insurgencia porque hay insurgencias armadas y desarmadas y yo quisiera que los compañeros no dejen de ser insurgentes como no debemos dejarlo de ser nosotros entonces en ese contexto pues continuamos en una guerra en Colombia una guerra que se sigue internacionalizando y una guerra que está en un contexto de una guerra mundial que si el papa la llamó que era que estábamos llegando a una tercera guerra mundial por fases pues entramos en la fase plena lo que van a decidir en estos días respecto a Siria lo va a comprobar y lo que están decidiendo hoy frente a Venezuela en Perú significa lo siguiente significa el desarrollo triunfal de lo que logró los Estados Unidos a través del plan Colombia incompletamente llamado plan Colombia porque como es sostenido en otras partes fue un plan de regemonización de los Estados Unidos desde su doctrina de seguridad nacional mundial de luch de guerra preventiva contra el terrorismo etcétera etcétera que nunca fue simplemente una guerra contra insurgente que nunca fue simplemente una guerra contra las drogas que por ejemplo recuerdan algunos de ustedes Castro Caicedo señala como es una guerra en Sudamérica por el posicionamiento frente al recurso del agua y en el Medio Oriente lo es frente al petróleo lo mismo que viene con Venezuela entonces ese es el contexto en el que estamos negociando como esto tiene tantas aristas simplemente diré una frase lo que pasa es que eso no venía solamente con esos puntos sino a lograr la destrucción o la reversión de los derechos económicos sociales y culturales que habían ido perfilando o alcanzando estos pueblos así que apenas habíamos enunciado algo en la constitución política del 91 hoy vemos que no se ha desarrollado nada de eso y que está completamente destruido si en nuestras mentes si en nuestras almas no estuviera destruido el concepto derecho al trabajo y derecho humano a la educación seguramente habíamos podido hacer esta reunión en el multipropósito porque con permiso académico con un tema tan importante uno no entiende por qué no hay la suficiente claridad de participación muy bien pero quiero señalar ese punto eso qué significó para nosotros para nosotros esto ha significado lo que voy a llamar una anticresis institucional ustedes han visto esos dibujos que si uno los mira de un lado parece una cosa y si los mira de otro resulta otra imagen muy diferente bueno la constitución política del 91 es eso en programas recientes hemos escuchado que por lo menos para el tema de la justicia todo el mundo dice que hay que hacer una reforma constitucional esto va a tener que tener vamos a tener que tenerlo muy presente pienso que cómo es esa anticresis esa anticresis es que por un lado es simplemente la cobertura y el ropaje del régimen político a partir de la cual ha justificado como ilusión o como inversión ideológica de los derechos humanos es decir invocar los derechos humanos para su propia violación como dice Frank Inkelhammer ese tratado o esa enumeración de derechos aquello que García Márquez nos explicó porque somos un país en el papel y otro en la realidad últimamente yo me pregunto ¿cuándo y qué necesitamos que se parezca a qué? ¿la realidad al papel o el papel a la realidad o hay una dinámica allí más dialéctica? me explico si pensamos en el derecho al trabajo aquí jamás se ha desarrollado el estatuto al trabajo del que habla la constitución política aquí lo que ha pasado en el país es que ha venido golpe tras golpe desde la década del 90 pero con una fuerza insuperable para nosotros desde en esta primera década del siglo la imposición de un régimen de destrucción del derecho al trabajo y voy a decir algunas cosas que tengamos en cuenta ya la ley 30 nos había dejado con un régimen de financiación bastante precario pero lo que nosotros logramos en el 2011 que fue que sacaran el proyecto de ley perverso el gobierno lo ha ido metiendo 2034 por esta ley por este decreto por este decreto todito hasta esta última vaina de la ley de la financiación contingente al ingreso ¿ya? ¿cómo fue eso a nivel nacional y cómo fue aquí en la universidad pedagógica? porque sé que estoy ya muy alargándome mucho eso fue aquí así vino la revolución educativa de la dictadura paramilitar de Álvaro Uribe de 8 años ¿no es cierto? él llega en el 2002 en el 2002 se formula la propuesta de revolución educativa universidades crezcan en cobertura que después les va la plata estamos esperando el dinero parte de la negociación compañeras y compañeros estudiantes profesores trabajadores directivos que queremos nosotros es que cuantifiquemos cuánto nos debe el gobierno nacional por la revolución educativa porque no puede ser lo mismo una universidad que tenía 4 mil estudiantes ese año a una que tiene 10 mil hoy eso es una deuda por cuantificar ¿qué significan esos recursos que no nos dieron? para una universidad que se nos está cayendo pese a todos los esfuerzos que se hacen de que no se caiga bien del decreto de la revolución educativa que en la universidad la implementó con creces también durante dos años de gobierno el señor Oscar Ibarra así empezaba su plan de gobierno universitario si lo recuerdan y que la continuó el profesor Orozco con el tema además con la vaina esa de la metafísica del progreso de Balmaría y toda esa vaina ese asunto significó que la universidad creció en esa proporción pero además vino hacia adentro vino el 1279 que nos van a hablar ahorita el 1279 es un decreto que las facultades del gobierno a través de eso fija no la carrera docente porque esa la fijó la ley 30 sino las condiciones laborales salariales de nosotros los profesores universitarios pero en la universidad pedagógica somos desde el punto de vista de la cultura de derechos tan precarios que hicimos un estatuto de profesor universitario más gravoso para los profesores que el mismo decreto 1279 de tal manera que en la universidad ni siquiera el 1279 se ha cumplido plenamente entonces tenemos es la materialización en todo el país porque esta situación yo lo llamo aquí así sucedió digamos por lo menos al magisterio con el 1278 se le hicieron de frente ¿me explico? le hicieron el decreto de frente a nosotros no nos hicieron decreto fue una política exitosa de flexibilización laboral de hecho fue por la puerta de atrás una vez llena la universidad de tantos más estudiantes pues entonces la universidad tiene que empezar a autofinanciarse a sobrevivir eso generó el siguiente régimen universitario eso significó o significa las siguientes medidas una desfinanciación deliberada esto no es un problema de que el estado no tiene plata ni no tiene dónde sacarla es que no quiere uno por unas razones de orden económico porque se quiere que la venga esto viene ligado a una mercantilización de la educación se entiende en esta política capitalista ultranza dogmática totalitaria que la educación no sea más que formación de capital humano y no garantía del derecho a la educación y junto a esa mercantilización o para esa mercantilización hay una política de desfinanciación deliberada de las universidades para su subordinación para el sometimiento al régimen político y al estatus quo no se quiere en unas universidades pensantes no se quiere en unas universidades donde se fragua el cambio social y la transformación emancipadora que necesita la sociedad no se quiere eso se crea un régimen universitario antidemocrático que reproduce un esquema de élites al interior de la universidad sobre la base de un discurso de la meritocracia aparentemente el 80% de los profesores de la universidad no son meritorios de tener de entrar en la planta y además se les puede tratar como desechables genera problemas al interior porque además divide genera una malsana cultura de la competencia evidentemente de privilegios compañeras de discriminaciones y a veces es hasta pecaminoso que lo digamos algunos se conforman mucho con esa situación por fortuna cada vez menos hemos venido diciendo esta herejía por una década y yo estoy muy contento porque cada vez hay mayor comprensión de esta situación es una situación de desfinanciación pero de financiarización a ver si nos entendemos es decir que usted se pague la universidad con crédito esa ley última es perversa vas a estudiar gratis ustedes están pidiendo la gratuidad te tengo la gratuidad me empiezas a pagar cuando vas a trabajar a través del pila siempre que usted tenga un trabajo por más precario que sea lo primero que le van a descontar es lo que quedó debiendo de la universidad en la que estudió gratis financiarización es decir la universidad pública al servicio de enriquecer los bancos que ni siquiera son del estado sino que son de un monopolio ¿cierto? de banqueros muy bien hay una situación entonces de postergación de imposición del modelo exitosa no hemos podido reaccionar nosotros queremos que la negociación colectiva que hemos empezado acá que sí que es política por supuesto debe llevarnos a construir una pedagogía que haga conscientes y sujetos a las colectividades no solamente a nosotros empezando por nosotros que tenemos que educarnos en eso como profesores para que podamos ponernos en pie y construir otra cosa no sé cuántas décadas se tarde eso entre más nos tardemos nosotros va a ser más complicado estas son las razones y el contexto y lo que pretendemos de tal manera que resumo uno lo llamamos en la comisión la negociación colectiva de las cuatro R para hacer ahí como una analogía con el tema de las cuatro A del derecho a la educación la primera vamos a resignificar y creo que nos quedó mal en el pliego ya se los dijimos a los compañeros de la administración no es solamente dignificar la labor docente es resignificar el trabajo académico y pedagógico de todo maestro el de la universidad y el de todo por eso en esta lucha tenemos que ir con FECODE FECODE ha planteado hacer una reforma constitucional para volver el sistema general de participaciones a la condición en que estaba la constitución del 91 y que los actos legislativos 01 y 02 la ley 715 el decreto 270 el mismo paquete para ellos que para nosotros es decir lo que hay de reversión en lo que habíamos logrado de reconocimiento no es fácil de llevar a cabo mucho más cuando todo esto se ha hecho dentro de un esquema de represión explícita o camuflada y legítima ¿si? en un país paramilitarizado o sea la oligarquía presidencialista que es lo que es el régimen político colombiano mafioso además no es corrupto solamente porque se roben la plata y compren los votos la primera corrupción de la vida es cuando no se respeta el derecho a la vida y hemos vivido en ASPU han vivido los maestros colombianos una condición de genocidio permanente hay que valorar el daño colectivo y nosotros le estamos diciendo en un capítulo a la administración así como haya el reconocimiento de la transversalización de género en la universidad que creemos las condiciones para trabajar entre nosotros una pedagogía y una política al interior de la universidad pero de cara al país de paz pero basada en el respeto a la vida y a los derechos en hacer memoria en pedir reparación del daño colectivo que han sufrido los maestros colombianos las universidades colombianas aquí hemos tenido casos sistemáticos de falsos positivos judiciales cuando no de asesinatos queremos que se esclarezca en alguna parte que pasó con Darío Betancourt por ejemplo o con Miguel Quiroga no me voy a detener ahí ustedes eso lo saben por eso no es para nosotros simplemente es con toda la comunidad universitaria y abriendo mecanismos muy bien pero les digo resignificación no tiene sentido pedir un aumento salarial si ante todo no estamos recordando a cada líder a cada lideresa a cada persona que es amenazada de muerte que es asesinada que es desplazada forzadamente en el país la otra R si es la R de reconocimiento hay derechos que no son reconocidos en la universidad ok o sea como así que no puede no hay igualdad en la condición laboral de unos y otros que al 80% no se le reconoce su condición laboral entre otros temas de reconocimiento es necesario que haya un tema cultural que la universidad pedagógica hable de frente porque esto no es simplemente un problema gremial no es un problema de cositas es un problema de sentido reconocimiento de derechos donde quiera que se niegan donde quiera que se invisibilizan donde quiera que se traslapan un tema de restablecimiento de derechos fíjense el estatuto profesoral de el 2012 el 038 dice que debe haber un plan de bienestar universitario de perdón de bienestar para el profesor universitario ese plan nunca se ha hecho en la universidad no existe los mismos profesores de planta yo pertenezco a la planta tenemos muchas cosas que reclamar me encantó profesora lo que su merced dijo que idea una partida para un fondo de vivienda para los profesores miren compañeros aquí es tan grave la situación que hay compañeros que han trabajado compañeros compañeras que han trabajado toda la vida y no se van a pensionar con un salario mínimo por eso nosotros también decimos acá ojo este restablecimiento de derechos empieza por los más jodidos y tenemos que buscar las fórmulas y por último reparación por ejemplo el caso bueno ya que si no alcanzó a cuántas semanas va a alcanzar a cotizar de aquí en adelante hay que buscar un mecanismo y hay que mirar de qué manera se va a bonificar a la gente o cómo va a ser esto hay un elemento importantísimo porque nosotros hemos ganado ya lo dijo el profesor Mauricio que vamos a producir un nuevo estatuto profesoral en el contexto en el que el país en el que el gobierno quiere imponernos un nuevo decreto que sustituya al 1279 ya ya estoy a punto de terminar y ese nuevo estatuto del profesor debe ser con la participación de los profesores con el compromiso de la dirección de la universidad de llevarlo al consejo superior con el conocimiento con el conocimiento de todos los miembros de la comunidad universitaria de los trabajadores de los estudiantes y por supuesto que ASPU debe valorar en las propuestas rectorales aquellas que sean comprometidas con lo que aquí se va a pactar quien quiera ser rectora o rectora sea de ASPU no sea de ASPU sea de adentro sea de fuera de la universidad tiene que entender muy claramente que ayer se despidió un reglamento ¿cierto? muy bien en la facultad del consejo superior pero que frente a ASPU la condición de elección o de respaldo está en el compromiso con los pactos que aquí hagamos muy bien yo quisiera terminar si me permites pasar a esto en un país que no cumple los tratos con nadie un régimen político que firma pactos para incumplirlos con todo el mundo la situación de la nueva fuerza comunera revolucionaria no es distinta a la que desde hace tiempo la cumbre social agraria étnica y popular viene padeciendo mientras viene el genocidio de líderes el gobierno no cumple un punto de esa vaina veis si aquí hay estudiantes de comunitaria por si acaso quiero decirles que a mí me siento muy satisfecho cuando sé que hay egresados frenteando ese tipo de negociaciones entonces que la palabra que la palabra sea que el tiempo sea palabra que la palabra preñe tu barrio y mi vereda que nazca de los pasos antes que de las páginas que la palabra beba tu leche antes de ser murumuyo que la palabra crezca en las manos antes de ser arcilla que la palabra reviente en la madrugada antes de ser colores que en la escuela no haya más uniformes sino rostros voces y señales que tu palabra juegue con mi lengua antes de ser discurso que yo me olvide de mi lengua y me aprenda tus manos y tus ojos que la palabra camine sin miedo nuestros territorios para que tengan nombres memorias vidas y esperanzas que la palabra de los pueblos hable de mil formas y que los pueblos mandaten sus destinos que mi palabra converse con tu sexo antes de ser fonema que el poema sea rito y lucha antes de ser palabra que la palabra sea silencio antes de ser poema que la palabra resista al tiempo mucho más acá y mucho más allá entre Antofagasta y Bogotá y más allá con estima y alegría cómplices que el silencio sea palabra antes de ser poema que el poema sea danza y canto sangre y llanto antes de ser palabra que el poema sea pan y vino antes de ser olvido que la palabra nos honre y sea honrada que la palabra recorra nuestra piel antes que nuestros huesos que la palabra de mi hija sea escuchada que la palabra sea que la forma de hablar de los ancestros nunca muera que las pobres y los pobres del mundo escriban su palabra que la palabra sea bueno compas muchas gracias algo de la catarsis ya para ponerme en forma faltan unos elementos ya llegó el profesor Yepes entonces mientras tanto falta un puntico que es una cosa mucho más precisa sobre las reivindicaciones ya el profesor Mauricio se refirió a eso profesora Carmen tenga la amabilidad hola buenos días a todos compañeros compañeras gracias por la asistencia este tipo de espacios y en general el proceso de negociación que abocamos actualmente no tiene ningún sentido sin la participación de la comunidad universitaria y en esa comunidad por supuesto son parte fundamental estudiantes profesores trabajadores administrativos y el conjunto por supuesto de la comunidad universitaria básicamente para empezar quería resaltar y es lo que me había pedido Camilo en este punto de contextualización política y pedagógica de la negociación contextualizar un poco la estructura del pliego y lo hacemos porque partimos de que muchas personas no solo aquí presentes sino incluso muchos docentes profesores y profesoras de la institución no conocen cómo se está llevando a cabo este proceso e incluso peor aún muchos no conocen cuáles son las condiciones reales en que nos encontramos cada uno y nosotros incluso acá hay profesores que no conocen cómo está contratado bajo qué condiciones está contratado entonces queremos dar a conocer un poco cuál es esa realidad y por qué estructuramos de esa manera el pliego el pliego compañero se estructuró en cinco capítulos el primero de ellos términos de la negociación que básicamente fue el que el profesor Mauricio en su intervención comentó los puntos acordados ahora de pronto se requiere alguna puntualización el segundo capítulo que tiene que ver con dignificación de la labor docente a ese me voy a referir un poco en detalle puesto que es un capítulo que consideramos es el que mayores dificultades presenta por qué porque posiblemente conlleva mayores compromisos presupuestales y para nadie es un secreto que es ahí donde se encuentran las mayores dificultades para alcanzar los acuerdos un tercer capítulo de reconocimiento sindical y garantías un cuarto capítulo que llamamos sostenibilidad financiera y presupuestal de la UPN este capítulo no lo voy a ahondar mucho simplemente hemos planteado como objetivo lograr el reconocimiento presupuestal real de parte del Estado a la Universidad Pedagógica Nacional cuando digo real hacemos referencia al costo real que significa cada estudiante con el número de estudiantes en la actualidad y por supuesto el reconocimiento del presupuesto de funcionamiento real insistimos en la palabra real por lo siguiente aquí ya se ha comentado la diferencia de figuras de los docentes y ahí hay que hacer un llamado a que no es lo mismo un docente vinculado a la planta y también es necesario decir que no es cierto que el docente vinculado a la planta esté gozando excelentes condiciones laborales ni en la universidad pedagógica ni en ninguna universidad pública del país estas condiciones son las que se esperaría para el tipo de labor que se desarrolla y las funciones misionales que eso requiere sin embargo hemos insistido en que a pesar de que las condiciones distan mucho de ser las esperadas las ideales pues aún hay una diferencia mayor y aún hay una precarización mayor en gran parte de los docentes que son los que llamamos los mal llamados ocasionales y catedráticos que en nuestro caso pues somos el 80% de la institución entonces como hay una diferencia sustancial en las condiciones de contratación y salariales eso hace que el reconocimiento de presupuesto para funcionamiento pues no es real porque se está haciendo actualmente con ese supuesto de un 80% profesores vinculados a 8 meses y algo a menos de 9 meses sin reconocimiento de garantías prestaciones sociales etcétera entonces es ahí donde hacemos ese llamado y en ese punto queremos decir entendemos que resolver el problema presupuestal compañeros no es algo que dependa por supuesto únicamente de la administración faltaría más entendemos que es un problema que trasciende las paredes de la universidad y es un problema directamente que tiene que ver con el estado y con las asignaciones presupuestales lo que ocurre es que en el proceso de negociación y particularmente la comisión de ASPU considera que esa exigencia la debemos adelantar todos y todos incluye docentes estudiantes trabajadores y funcionarios y adelantar consideramos que es un derecho y un deber constitucional exigir al estado los presupuestos requeridos para el funcionamiento porque lo que si no aceptamos es que en términos generales compañeros si percibimos buena voluntad en el reconocimiento de la justicia de las reclamaciones que hacemos o sea creo que en términos generales no hay diferencias en que todos reconocemos que es necesario que es indispensable que son justas las reclamaciones que son legales que son legítimas pero claro uno diría si todos estamos de acuerdo cuál es el problema pues el problema es que a pesar de esos acuerdos concluimos al final pero qué pasa no hay dinero lo sentimos no hay nada que hacer es ahí donde no hay acuerdo o sea nosotros pensamos que a pesar de esa condición real de falta de presupuesto es deber de todos adelantar esas exigencias al Estado y también es deber de todos asumir reajustes internos para que se cumplan lo mínimo lo mínimo siempre hemos dicho la legalidad entonces ahí por eso resalto la importancia de ese capítulo un cuarto capítulo un quinto perdón capítulo de derechos humanos equidad e igualdad de género y autonomía justo frente al punto de la autonomía está el último punto de esta jornada que es la conferencia del profesor Juan Carlos Yepes sobre los intentos no sólo actuales todos sabemos que después de la ley 30 ha habido múltiples intentos de parte del gobierno de diferentes gobiernos para reformar la ley 30 y en particular el decreto 1279 sobre los dos capítulos primero ahí termino el primero ya dije lo que mencionó el profesor Mauricio que es un punto terminado que queda pendiente se acordaron dos comités un comité ya lo mencionó él de estabilidad laboral docente es importante justificar por qué porque para muchos muchos podrían pensar más comités más burocracia lo que pasa es que tenemos que tener presente que las condiciones reales compañeros aparte que la legislación no es favorable además de eso además se viola esa legislación se viola la normativa y por eso es necesario ese organismo ese comité que hemos llamado de estabilidad laboral docente donde que busca básicamente hacer cumplir la normativa tanto la normativa actual como la que esperamos mejorar en este proceso de negociación a qué me refiero cuando menciono la violación yo creo que todos sabemos que con excusas de diferentes argumentos por ejemplo el término negociación del servicio en muchos casos simplemente se desmejora se degrada o simplemente se desvincula a los docentes argumentando que no existe la necesidad del servicio a pesar de que estemos hablando de docentes por ejemplo de 5, 10, 15 años a pesar de que los espacios académicos que vienen asumiendo siguen existiendo entonces por lo tanto uno no entendería bajo qué argumentos se esgrime la figura de la necesidad del servicio el hecho de que no se cumpla la elaboración de los planes de trabajo de forma consensuada en la fecha establecida etcétera no me voy a detener simplemente esa realidad que supera lo que está escrito hace que sea necesario ese organismo que hemos llamado el comité de estabilidad laboral docente las funciones hay que decirlo se definirán aún no están definidas se definirán ni su composición solo hemos aclarado que sea una composición bipartita es decir que haya igual número de participantes tanto de la administración como de parte del gremio de los profesores igual que otro comité que es el comité de cumplimiento al acuerdo colectivo que básicamente tiene que ver con ese comité que va a monitorear el cumplimiento de lo que acordemos y finalmente si hablo del capítulo 2 y el capítulo 2 es lo que les decía inicialmente son esas condiciones compañeros que muchos desconocen y es importante tenerlo presente ahí menciona algunos puntos uno concursos públicos consideramos por supuesto que es necesario llenar las vacantes y para eso hay que abrir los concursos públicos de méritos dos ampliación de la planta docente eso es fundamental porque lo que mencioné antes los presupuestos que se hacen se hacen teniendo en cuenta la planta actual y la planta actual por supuesto está lejos de ser acorde a lo que se requiere lo que se requiere debería tener en cuenta el número de docentes contratados actualmente incluso eso lo supera porque ya lo he dicho los profesores de contratación especial llámese ocasionales o catedráticos tenemos asignadas cargas laborales pues muy superiores a la carrera a los docentes de planta en particular yo tenía por ejemplo 22 horas y es normal horas lectivas quiero decir es muy normal eso no es acorde a los planes de trabajo de los docentes de planta entonces por eso hacemos un llamado a la necesidad urgente de ampliar la planta de personal docente la figura de la provisionalidad estamos reclamando que exista la figura al interior de los estatutos de la universidad esa figura ya lo han mencionado aquí no nos la inventamos todos creo que conocemos es una figura que existe para todos los empleados estatales y en el caso de los docentes existe en el magisterio y existe en algunas universidades ya lo mencionó el compañero de la universidad del Chocó entonces estamos esperando que a partir de nuestros estatutos aparezca la figura provisional y muchos profesores que actualmente no encontramos en esta condición puedan ser vinculados mediante la figura de la provisionalidad ¿qué diferencia hay? aparte de la estabilidad que obviamente es diferente la corte ha dicho que es una estabilidad relativa intermedia pues lo que mencionó el profesor el hecho de que en el momento que haya un ajuste a la planta se haga a costo cero porque así no habría diferencia entre el costo de un profesor provisional que está contratado continuamente y un profesor ocasional como estamos actualmente contratados a 8,8 meses o sea 39 semanas al año esa es la diferencia un punto trabajo tratamiento salarial igual a trabajo igual salario igual hay que decir compañeros que estamos reclamando la aplicación del decreto 1279 ¿a qué nos referimos con eso? hay vacíos legales no hay que negarlo el decreto como tal inicia diciendo que los profesores ocasionales y catedráticos que la ley 30 definió como un caso excepcional no son empleados públicos y por lo tanto no los rige ese decreto sin embargo posteriormente en el año 96 la corte constitucional en sentencia 006 dio que a pesar de que fueran excepcionales porque se esperaba que fueran excepcionales ya en ese momento se sabía que no era cierto que se había violado la norma que nos habíamos convertido en algo que está dista de ser excepcional entonces que por lo tanto debían tener el mismo reconocimiento salarial y prestacional entonces eso es lo que estamos reclamando y a pesar de eso y de muchas otras que vale la pena mencionarlo muchas legislaciones medidas leyes y sentencias que dicen que ninguna institución en general puede o por supuesto estar por encima de las leyes y por lo tanto fijar políticas salariales entonces un ejemplo es el Consejo de Estado en resolución sentencia del año 2009 donde establece que las universidades en sus estatutos docentes no pueden inventarse capítulos salariales que violen la norma general pues hay que decirlo que esta institución yo sé que eso se choca hay que decirlo pero no es solo esta en su mayoría muchas instituciones del país no cumplen esas asignaciones y al contrario violan esa normativa y por supuesto de manera lesiva a los profesores también hay que resaltar que algunas la vienen cumpliendo en materia prestacional que es otro de los puntos hay que resaltar universidades como la Universidad de Antioquia UPTC la Universidad de Caldas la Universidad del Valle y otras incluso otras privadas hay que decirlo vienen cumpliendo esa exigencia porque ustedes saben que esa exigencia se dio no solamente para las universidades públicas sino también posteriormente se hizo para las universidades privadas y lo resaltamos y ahí quiero mencionar el caso concreto nuestro hay unas prestaciones reconocidas en la ley en particular el decreto 1279 y de esas nosotros los profesores ocasionales y catedráticos somos beneficiarios de algunas solamente ¿cuáles? pues cesantías por supuesto intereses de cesantías y la prima de Navidad y ¿cuáles no? que es importante que lo conozcamos no se reconoce vacaciones no se reconoce prima de vacaciones no se reconoce prima de servicios bonificación por servicios prestados etcétera esa diferencia que por supuesto eso implica un compromiso presupuestal hay que decirlo hay instituciones que sí lo vienen cumpliendo y es ahí donde hacemos un llamado y con eso termino entendemos que en términos generales hemos percibido voluntades eso no se puede negar y una prueba de ello son condiciones distintas respecto a años anteriores incluso una prueba de ello es este espacio con la participación de la universidad simplemente hacemos un llamado a que esa voluntad se refleje en toma de decisiones porque no puede ser que todos estemos de acuerdo haya voluntad política repitamos todo es justo es necesario es indispensable pero lo sentimos no hay derecho tienen que seguir como están el llamado es que para la armonía de la institución el bienestar de los docentes todos conlleva por supuesto elevar los niveles de calidad de la institución y por lo tanto beneficia a toda la comunidad hablo de estudiantes profesores y trabajadores y eso implica sacrificios que no pueden seguir escudándose en la excusa de no hay dinero y por lo tanto aunque sea justo profesores que trabajan igual pues tienen reconocimientos diferentes básicamente creo que eso era lo que quería mencionar sí y a continuación le doy la palabra a Camilo creo que estaría abierto el espacio de la participación creo que la profesora Jennifer tal vez nos va a abrir el espacio sí gracias profe Carmen tenemos que hemos acordado también y de muy buena manera la la administración ha aceptado habilitar un link en la página para que esté allí los acuerdos las actas el pliego para que estemos subiendo toda esta información y la comunidad universitaria pueda estar siguiendo el proceso de negociación pero quiero decirles dos cosas antes de darle el micrófono a la profe Jennifer para que ella modere las preguntas e intervenciones que ustedes tengan en tanto va llegando el profesor Yepes uno este espacio y sé que muchos de los estudiantes que están acá lo saben es un espacio de un valor académico cuando nosotros decimos que esto es un ejercicio pedagógico es porque mientras negociamos y cuando nos movilizamos y cuando nos levantamos a exigir somos conscientes y vamos desarrollando esto desde una práctica pedagógica y educativa no la necesitan los estudiantes que tristeza que sean la mayoría de los estudiantes debe empezar por nosotros mismos ¿cómo podemos tener un país en paz en democracia si no tenemos cultura de derechos y si la universidad no propone eso desde sus mismas prácticas bueno ahí tenemos un reto porque eso dice el PDI ahora yo quiero señalar una cosa que tiene como limitación esta negociación es que en la pedagógica lo hemos vivido bien en la medida en que hemos tenido un rector digamos que no se patrasea sino que más bien es parado ¿cómo fue que dijo la profesora Leonor? que su merced dijo una expresión ¿la qué? ¿cómo era? julepiar esta universidad y el rector con la comunidad universitaria julepia aduarto pero viene un problema muy grave inclusive el profesor Adolfo pues es miembro de nuestra asociación pero entonces la negociación en el esquema neoliberal es que quisiera que nos quedáramos hablando de lo único que se puede hablar dentro de la universidad y el estado y el gobierno se lavaban las manos se hacen los huevones y nos ponen a pelear entre nosotros mismos es insuficiente la propuesta del gobierno en el incremento de la base presupuestal el rector nos explicó una ley la del 4.2 y nos dicen vamos a negociar sobre la base de lo que entre aquí si se aprueba esa ley y eso es pírrico para todo el mundo es bueno que nos informemos sobre eso pero de alguna manera entonces los rectores quedan como en un doble lugar de cara a la comunidad universitaria enfrentando la negociación pero de alguna manera como en las haciendas como una especie de capataz del gobierno entonces una figura doble que necesitamos que haya claridad política porque entiendo que es una situación incómoda para quienes vayan a ejercer esa función pero por eso hay que comprometer al consejo superior universitario en muchas cosas y eso lo hacemos como comunidad me basta decirles antes de que lo olvide que las seccionales de ASPU primero que la asamblea de ASPU aprobó que realicemos un congreso nacional universitario en el segundo semestre para recibir al nuevo congreso y al nuevo gobierno sea el que sea ojalá que sea el mejor solamente hay por ahí uno que está hablando del derecho a la educación plena de lo demás es más de lo mismo pero bueno yo no voy a hacer proselitismo ahorita y queremos empezar haciendo un congreso universitario regional ASPU las universidades de aquí de la ciudad militar mayor de Cundimarca distrital nacional los profesores de ASPU acordamos que sea el último jueves y el último viernes de agosto está su consideración porque si es de todos los estamentos estudiantes trabajadores nosotros etc pues tenemos que pactarlo entonces yo quiero invitar a que preparemos eso bueno es momento de que ustedes puedan tener la palabra que nos puedan hacer las preguntas contamos afortunadamente con nuestros invitados nacionales está el señor vicerector académico con el equipo negociador está Camilo como coordinador que preguntas surgen alrededor de lo que hemos escuchado hasta ahora en un pliego que se ha construido desde la casuística digamos que para muchas personas es tensionante ver como el pliego parte de las realidades de los maestros en lo cotidiano que narran lo que les está ocurriendo a lo largo de sus 25 años 15 años 18 años 10 años 5 3 2 años en la universidad y que pasan por ejemplo y lo voy a leer porque para lograr la pensión los maestros ocasionales y catedráticos debemos trabajar 10 años más es decir son 35 años los que requerimos para completar las 1300 semanas estipuladas en la ley y no 25 años como serían otros casos ahí empezamos a ver como repercute tenemos otro elemento fundamental y es que el salario de enganche de un maestro ocasional en la universidad es de 2 millones 420 mil por 40 horas y casi que una dedicación de tiempo completo esas son algunas de las situaciones que logramos y que ya han dicho con mayor digamos que profundidad mis compañeros que preguntas surgen que comentarios que reflexiones mientras nuestro último invitado de la jornada se organiza y nos da también su reflexión frente a el decreto la ley perdón no sé quién quiere ven o puedes hablar desde durito ah sí tienes un buen tono 2 dale bueno como en el primer eje es como preguntar puntualmente del carácter de la negociación con lo local el profe Camilo pues lo exponía pero como como asimilar esa negociación que se viene dando en cuanto a tiempos si se tiene también en cuenta que estamos próximos al cambio de una administración que había mostrado pues esa voluntad de trabajar mancomunadamente con la con el sindicato profesoral y que pues digamos puede cambiar también a raíz de lo que ocurre la segunda pregunta en cuanto a eso es que desde hace ya varios años ASPU UPN ha venido dialogando con sectores de la universidad de estudiantiles y demás al respecto de el estatuto profesoral y como este puede brindar unas garantías también de autodeterminación del mismo profesorado al interior de la universidad y es puntualmente que este es un punto de los que no se ha discutido pero que viene de tiempo atrás qué tensiones existen dentro de la discusión de ese estatuto en este momento para que pues digamos puedan profundizar en ese tema el segundo pues es ya del carácter de las experiencias que se han mostrado y es qué relación existe entre las formas de presión y trabajo de ASPU en cada una de las regiones con la lucha del movimiento estudiantil cómo se han articulado pues entendiendo que no son disputas que se dan solo gremialmente desde los profesores sino que deben buscar la digamoslo así la coordinación para que puedan tener una mejor proyección y en el tema de lo nacional pues el profe Camilo nos acaba de dar una muy buena noticia pero pues teniendo en cuenta que la movilización estudiantil a partir de este año o del año anterior nos convoca un encuentro nacional y que proyecta un segundo encuentro nacional es como ve ASPU la posibilidad de participar en este encuentro de coordinar de llegar a puntos de acuerdo para digamos realizar ese tipo de acciones como las que planteaba el profe encuentros regionales multiestamentarias a nivel nacional no solo de profesores y estudiantes sino también de egresados que puedan proyectar una línea de disputa digamos de más largo plazo y pues digamos para cerrar no sé si tengan este dato puntualmente y es cuántos profesores asociados en ASPU existen al interior de los consejos superiores universitarios de las 32 universidades públicas y cuántos profesores de ASPU en este momento son rectores también entendiendo pues que la disputa en ese escenario pues es muy importante vamos a sí hay que no se nos pasen los temas de Andrés ¿quién más? sí señor buenas tardes compañeros y compañeras bueno mi pregunta para poder darle viabilidad tengo dos preguntas para poderle dar viabilidad la segunda necesito una respuesta pues en ese momento inmediata por parte de la vice-rectoria académica y es la siguiente la universidad está en la disposición económica de tener más contratación docente en esos momentos con bueno que sea una contratación digna entendiendo salarialmente presupuestalmente y demás no entendiendo eso porque porque a hoy porque a hoy entonces la universidad se proyecta va a sacar tres licenciaturas más y ni siquiera tres dos licenciaturas y un pregrado entendiendo que va a tener contratación de un 50% diciendo en sus articulados en los planes en el proyecto maestro que tiene cada licenciatura diciendo que va a tener un articulado pues de que los profesores tienen que que va a usar los profesores de planta que hay en estos momentos para comenzar a elaborar pues en las licenciaturas caso concreto licenciatura en tecnología y licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental entonces cómo funcionaría y los profesores cómo van a atender una contratación pues digna entendiendo que van a seguir contratando pues profesores precarizados de acuerdo a lo que dice pues el documento maestro eso sí se va de la vicerrectoría académica entonces lo puedo resolver en el caso por ejemplo de la licenciatura en tecnología que ha hecho mención eso es una posibilidad de aumentar la la oferta del departamento de tecnología yo creo que para todos es conocido que por ejemplo la licenciatura en diseño tecnológico hoy se le presentan 31 estudiantes y recibimos 30 y a la electrónica más o menos le pasa lo mismo entonces lo que estamos buscando es ofrecer propuestas para que se pueda variar digamos la oferta de la universidad en términos de la educación de educación de ciencias naturales y educación ambiental nos parece que ese es un aspecto muy importante pero no eso no significa seguramente que toque aumentarle el número de cursos a la universidad como no ha significado que por ejemplo a la facultad a la licenciatura en educación física se le presenten 976 y que recibamos sigamos recibiendo 60 la cobertura de la universidad no se puede aumentar en forma proporcional al número de programas que se ofrecen porque no tenemos la infraestructura física entonces lo que le corresponde al consejo académico todos los semestres y está reglamentado en el estatuto general de la universidad es aprobar el número de cupos para cada programa y ese número de cupos se aprobará de acuerdo con la oferta pero no será aumentar la cobertura indefinidamente porque como lo hemos dicho los recursos no serían suficientes la licenciatura en educación básica primaria es una apuesta importantísima porque tenemos a las normales alejadas de la universidad y necesitamos tenerlos más cerca porque son nuestros colegas los profesores gracias profesor Mauricio alguna otra cosa vamos a oír como reacciones frente a lo que decía Andrés yo le pediría el favor a los compañeros con unas cosas que tienen que ver con lo nacional si me echan una manito o nos echan una manito bueno la pregunta de de identificación del número del número de rectores afiliados afiliados a ASPU nacional pues no lo pudiéramos dar de manera acertada en este momento en tanto que pues el ejercicio pues uno conoce de algunos casos pero de manera certificada no tenemos en este momento de manera acertada decir el número de las 32 universidades cuantos rectores son afiliados o no a ASPU en el caso de la armonización de política entre los estamentos universitarios hay algunas dificultades en algunas universidades en esa relación entre las organizaciones sindicales de trabajadores y empleados afiliadas intraunicol los que pertenecen a la CUP otros a la CGT otros a la CUP digo a la CTC no hay allí como armonización de política a nivel de las universidades que se da hay algunas universidades donde los estudiantes están contados por los rectores y son unos grupos que se instituyen en esas universidades para estar al servicio desnaturalizado de la vida de la universidad por ejemplo en mi universidad desde el paro estudiantil del año 2011 de la mesa amplia estudiantil digamos el movimiento estudiantil en mi universidad se fracturó a tal punto que en el encuentro nacional estudiantil que se hizo recientemente en la universidad nacional asistieron cuatro estudiantes de mi universidad que fueron financiados por la asociación sindical de profesores universitarios ARPU y luego que llegamos aquí pues también les ayudamos a su estabilidad aquí en la ciudad de Bogotá ARPU nacional hizo un importante aporte económico al evento y dentro de la plenaria que estábamos recogimos también algunos recursos y algunas universidades como la distrital la misma universidad pedagógica nacional y otras universidades se comprometieron a asignar recursos adicionales para que ese evento se pudiera desarrollar entonces yo digo así de manera muy clásica el tema de la mermelada y de un matrimonio indisoluble entre algunos sectores estudiantiles las universidades es una realidad y en el caso de nuestra universidad lo mismo también se ve en la universidad de Pamplona por visitar algunas universidades en la universidad del Caribe que es una universidad más privada que pública observamos que no hay esas situaciones relacionales importantes para llevar al fortalecimiento del movimiento nacional universitario porque hay hay unos factores que impiden dentro de las mismas universidades al igual que con los egresados construir tanto la multistamentaria como la triestamentaria sucede con Sintraunicol los afinados a la CUR repito a la CTC a la CGT entonces por ejemplo en el paro de nosotros de 93 días lo hicimos los profesores sin apoyo a los estudiantes los estudiantes estaban en contra del movimiento profesoral es un caso sui generis en una universidad pública pero esos mismos estudiantes reciben beneficios de la administración de la universidad y no participan en los grandes eventos gremiales y políticos del estudiantado entonces ese movimiento está fracturado está atomizado y rehacerlo pues requiere de mucho tiempo entonces allí en esa universidad los profesores somos la fortaleza y la sostenibilidad del movimiento universitario y así sucede pues también en otras universidades en la del Atlántico cuando estaba Ana Sofía Mesa lo mismo los estudiantes estaban contados y hay unos grupos de estudiantes digamos segundo estudiantes que estaban al servicio de los sectores burgueses y oligárquicos de las universidades de espaldas a la realidad de lo público y conviven en ese ambiente de manera tranquila que no se dan cuenta ni siquiera que sucede en el contexto de la universidad pública colombiana profe Jorge mil gracias Andrés yo quiero proponerle lo siguiente en aras del tiempo ya tengo una cita tenemos ya una cita con el consejo de egresados para que dialoguemos entonces yo les propondría que si hay un espacio estudiantil yo no sé si hay consejo estudiantil o no pero con quien quiera o con la organización estudiantil que quiera o en una reunión que ustedes convoquen pues nos invitan y hablamos despacio yo les pediría el favor yo les pediría el favor que aprovechemos este tema inclusive para los profesores es bastante desconocido que es el 1279 donde salió que significa y que es lo que se viene entonces a mi me complace presentarles al profesor Juan Carlos Yepes compañero de la asociación de la universidad profe dime hemos tenido acá en este espacio sobre todo estudiantes y las dos consideraciones que han hecho me parecen fundamentales digamos que podamos materializar la iniciativa que pueda salir desde ya para la próxima semana digamos el espacio de encuentro entre la comisión negociadora de ASPU y la abrimos para los estudiantes es decir que organicemos un foro un foro abierto en una de las plazoletas sobre el edificio P porque las preguntas de ustedes para nosotros son centrales y porque digamos nuestro pliego nuestro pliego en negociación pues tiene que conectarse con la agenda de movilización o sea eso para nosotros es vital sobre todo ustedes pueden ver en una universidad donde no hay no solamente no solamente no hay cultura en términos de apropiación y resignificación de los derechos sino donde hay una precarización subjetiva para apropiar esos derechos entonces nuestra esperanza son los maestros en formación es decir son ustedes entonces por favor ustedes nos dicen nos dicen en qué momento la otra semana si en la franja entre 11 y 1 y convocamos conjuntamente convocamos conjuntamente bueno gracias suficientemente clara la invitación de la profe Piedad más valioso todavía cuando la mayoría de nuestros estudiantes también son trabajadores en muchas cosas informales generalmente bueno entonces les decía el profesor Juan Carlos Yepes de la Universidad de Caldas nos ha representado en el CESU en el Consejo de Educación Superior les contará yo le doy la palabra de una vez porque creo que lo tenemos que aprovechar en su venida muchas gracias Juan Carlos bienvenido un gusto estar aquí Camilo que bueno compartir este rato con todos y todas saludos a Leonor Jorge obviamente Alexander quienes han facilitado mi presencia acá yo soy un profesor titular de la Universidad de Caldas estaba en el Departamento de Jurídicas no soy abogado soy licenciado en Ciencias Sociales luego una especialización en Educación en el Bosque luego una maestría en Educación también en la Javeriana me he formado en ese ámbito y el doctorado en Estudios Políticos en el Externado mi vida la he dedicado a la educación en lo fundamental y en los últimos años hacer ese nexo interesante entre educación y política que yo diría además es inexorable estuve dos periodos en el CESU representando a todos los profesores del país uno representa ya a todos los de las públicas alrededor de 75 mil pero también unos 50 mil de las privadas para un total cercano de 120 mil profesores universitarios de universidades y de IES instituciones de educación superior que no es lo mismo van diferenciando eso conceptualmente y ahora estoy en la representación nacional también ante el grupo de seguimiento del régimen salarial y prestacional de todos nosotros los profesores universitarios que es el decreto 1279 y de hecho pues dentro de la norma misma van a anotar ustedes unos elementos bien interesantes voy a utilizar ese tiempo de media hora me dijeron máximo o no hay problema bueno ustedes me dirán cuando ya estén cansados agotados dicen que jartera esto ya no más me dicen y cortamos muy bien entonces oigan entre otras las nomenclaturas de los decretos curioso 1279 2002 y el 1278 del mismo año es de la básica a la media lo que llamamos el magisterio tengo la fortuna y el privilegio de haber sido profesor de básica primaria de básica secundaria fui rector de un colegio y en mis últimos 24 años ahí van calculando la edad que tengo me he dedicado a la educación superior en los últimos 24 accedí pues vía concurso público de méritos he sido decano de facultad director de posgrados bueno mucha cosita ahí que le da uno lo va limando y le va haciendo entender el mundo de la universidad pero conozco también el mundo de la básica la media y esa experiencia es muy valiosa y claro así como en el nivel de la básica y la media hay dos decretos funcionando el 2277 y el 79 yo lo viví como profesor y el 1278 de 2002 por aquí va el asunto con la educación superior esto muy probablemente si se materializa va a ser que existan dos regímenes así se incorpore la idea de la transición y de que va a haber algunos profesores universitarios que podrán optar por quedarse allí en el actual 1279 2002 porque ahí hay un tema de orden constitucional que no puede vulnerar entre otras lo que ya para nosotros es nuestro régimen salarial y prestacional pero los nuevos que se vayan incorporando a lo que denomina el ministerio ahora la carrera docente universitaria van a tener un régimen distinto eso desde el punto de vista político tiene una connotación fuerte con unas implicaciones desde esa arena de confrontación donde quienes defendemos lo público tenemos que luchar en la defensa de esa misma dimensión pública con quienes dirigen este país no solamente desde el ejecutivo sino desde la rama legislativa porque ahí es donde se crean estas normas esa división tiene unos efectos unos costos por eso hemos luchado en el país por crear un estatuto único lo mismo han tratado de hacer en la media y la básica y aquí la idea es preservarnos desde allí y que sea un estatuto que cobije póngale cuidado a los ocasionales y catedráticos porque es que ya se invirtió la proporción ahora los de carrera como nosotros no hablemos de profesores de planta sino de carrera técnicamente ya estamos en vías de extinción puede ser un 30% hace unos 15 20 años no era así y entonces ahora esa proporción es del 70% más de profesores educacionales y catedráticos esa es una realidad que le dijimos el viernes pasado a la viceministra usted no puede desconocer a la viceministra de educación superior porque estoy yo en el 1279 porque soy representante de profesores ante el consejo superior de la de Calas por eso fui integrante del CESU por ser miembro del consejo superior y conmigo hay otros yo no puedo darte la cifra pero conmigo hay varios profesores que de vieja data hacemos parte de los consejos superiores y somos de ASPU la organización sindical de mayor potencia y capacidad de movilización y de acción política a nivel nacional cerca de 38 filiales o sedes seccionales dan cuenta de eso entonces digamos que aquí hay una masa crítica que tiene un potencial enorme para incidir en lo que tiene que ver con la adopción de este tipo de disposiciones voy a ir pasando rápido miren lo que tenemos ahí lo primero que digo es que hay una reforma en marcha sí y cuando veamos ahora el documento COMPES de educación superior con el cual están buscando negociar con el sistema universitario estatal que es el SUE ese es un órgano creado también por ley 30 adviértanlo el SUE no es un sistema universitario estatal el SUE funciona como una asamblea de rectores eso no es más el resto son eufemismos pero se lo he dicho a los rectores y a quienes han presidido el SUE ustedes como sistema tendrían que pensar que ahí debe haber incorporados profesores estudiantes o que concepto de sistema tienen ustedes una visión reduccionista que solo piensan en asuntos operativos de una reunióncita de 32 rectores para tratar tímidamente de decirle algo al gobierno cuando creen que las cosas van mal supremamente grave desde la concepción misma y hemos luchado porque eso se reestructure y que efectivamente se conciba como lo que debe ser un sistema y entonces claro hay una reforma que está en marcha nos han asegurado algunos colegas que el borrador de decretos ya está una viceministra el viernes 6 de abril que estuvimos con ella y un grupo de profesores de ASPU nacional un miembro del CESU de la comunidad académica y yo le decíamos por favor entreguenos ese borrador insistió en que no existía ahora veremos si en el futuro inmediato eso se corrobora o no pero hay un riesgo grande de que ya tengan ese documento y que lo puedan tramitar y ustedes saben que los decretos son emanados vía ejecutivo eso no tiene que ir al congreso entonces perfectamente lo pueden hacer antes de irse y ahí le dejamos el chicharrón a quien va a llegar de nuevo presidente de todo su equipo eso es altamente probable entonces hay que tener cuidado con el asunto por eso en ese grupo de seguimiento yo también quiero advertir aquí que no se ha tratado el tema yo llevo un año largo ese grupo de seguimiento no se reúne sino tres veces al año cuatrimestralmente eso es una vergüenza y para que se reúne el 279 para un asunto absolutamente operativo de que revisemos que preguntan desde los CIARP los CIARP son los comités internos de asignación y reconocimiento de puntajes dentro de esas dinámicas que en cada institución hacen que el profesor con su productividad con ascensos etcétera con distintos factores vaya mejorando su salario entonces las inquietudes que llegan allá es esta revista que publicó tal artículo en tal fecha pero fue recategorizada por conciencias entonces si se le pueden admitir los puntos anteriores o se le debe cambiar los puntos y no mantienen hasta el cogote con eso entre otras falta mucho juicio en los CIARP aquí estaba el vicerector es académico quien debía debía retirarse porque también se acercó y hay que entender está en una visita de acreditación cierto de pares eso hay que atenderlo necesariamente pero comprendo la situación generalmente los vicerectorios académicos están allí y otros funcionarios representantes de docentes en fin y los CIARP no han sido juiciosos existe un repositorio sobre preguntas frecuentes y ni siquiera se toman la molestia de consultar el repositorio para ver si no nos preguntan otra vez lo mismo para saturar allí un grupo que debiera estar dedicado como lo dije desde el primer día a otra cosa y ese grupo tendría que tener como propósito fundamental revisar sistémicamente estructuralmente que está pasando con el régimen salarial y prestacional de los profesores universitarios y a eso no se dedica a hacer estudios a crear comités que la misma norma se lo facilite yo cuando han creado ustedes un comité aquí para que haga estudios técnicos por ejemplo sobre el decrecimiento progresivo del poder adquisitivo de los profesores universitarios cuando han hecho un estudio de eso no lo han hecho y sería una obligación que dentro de sus propósitos lo hicieran llegué con esa dinámica muy animado me respondió un derecho de petición sí señor sí señor como adoloran a todos sí señor pero finalmente no cumplen absolutamente nada absolutamente nada han hecho esas son las tácticas que usan generalmente en el ministerio los conozco muy bien estuve ahí en el CESU casi cinco años y ahora un año más y sé cómo operan entiéndanlo tienen un kinder que lo cambian cada vez allá se ese equipo técnico son muchachitos yo no voy aquí a denostar de los jóvenes hay jóvenes muy pilosos no los de ser pilo pagan necesariamente cuidado con eso porque eso también lo he cuestionado yo mucho hay muchachos muy buenos pero lastimosamente esa cosa es una vergüenza yo ya he escrito y publicado y esos muchachitos son cambiados con frecuencia pues de una manera lamentable y no hay consecutividad no hay secuencialidad de nada es una cosa pavorosa no hay borrador no se ha tratado el tema y solo lo del 6 de abril sigamos por favor entonces si eso nos da pues o se paralizó y si se murió pues entonces no hay problema porque yo sigo hablando a mí esto no me va a impedir entonces sigo sigo dentro del tema esto hay que enlazarlo con varios asuntos el primero es ese acuerdo que ya no es tan tácito muy bien ese acuerdo que ya no es tan tácito el que estaba comenzando a hablar te agradezco Camilo muy amable si a mí me pudieran conectar un hidrante yo sería feliz pues espero que me lo conecten por aquí y tomo mucha agua y miren este trabajo de 2014 en la Universidad de Antioquia lo hizo una facultad que tenía allí dentro de sus propósitos misionales asuntos administrativos hicieron un contrato interadministrativo entre el Ministerio de Educación y la de Antioquia oigan yo les quiero generar suspicacia porque es que porque la de Antioquia no les parece que en la historia sépanlo el dato de la Universidad de Antioquia fue la que vio marchitar marchitar progresivamente de una manera vertiginosa el ingreso salarial de los profesores ¿por qué? porque el 1279 ese decreto que define el régimen salarial y prestacional establece que por autonomía son los consojos superiores de cada universidad los que determinan el estatuto docente cuáles son los parámetros para por ejemplo escalajonar tiempo de permanencia requisitos para escalajón eso se hace por autonomía ¿qué tipo de productos son los que pueden tener valor para escalajonarse? asuntos como esos y la de Antioquia se hizo asimismo una pretón de tamaño descomunal fueron excesivamente rigurosos ¿y qué sucedió con el tiempo? que como no puntuaban cualquier cosa y así no obraron el resto de universidades díganlo bien algunas fueron muy laxas hay que asumirlo y otras como la mayoría de nosotros estuvimos en la parte media sin apretar demasiado pero sin ser tan cercanos a la laxitud nos mantuvimos ahí y la de Antioquia que había de alguna manera visto como se registró en el correr de los años después de los misdos la disminución de ingresos la pusieron a hacer el estudio por ahí ya digo yo hay una suspicacia de los que estaban más mal allí en ese frente y uno dirá ¿y por qué sale ahora una propuesta de carrera docente? bueno hay elementos para tener esas suspicacias bueno entonces ese estudio de la de Antioquia es un primer referente lo están citando dentro del documento COMPES para que lo revisen digamos que es parte de eso que le sirve de exposición de motivos de fundamento para proponer la reforma y ahí nos ayudó pero es que no se puede llamar ayudó yo digo es le prestó flaco servicio Mauricio Albiar el rector de la de Antioquia por fortuna salió y no volvió no ganó en esa otra aspiración yo digo por fortuna no volvió ese bárbaro ahí siendo profesor oíganlo bien es que es lo curioso la cuña que más aprieta es la del mismo palo en muchas ocasiones y Mauricio Albiar salió por todo este país a decir a pregonar a los cuatro vientos que el 1279 era el que tenía quebradas las universidades grave error grave error sin criterio alguno sin estudios lo dijo irresponsablemente y de ahí se agarró el gobierno entonces pónganle atención a eso ese estudio sirvió de base para el documento que es ese se llama así Sostenibilidad Financiera de la Institución de Educación Superior Públicas yo ahorita voy a mencionar cuando pasemos al documento tengamos presentes esas páginas la 11 en el párrafo 2 la 20 en el párrafo 3 y la 22 en el párrafo 1 no lo van a olvidar para que nos vamos allá en un momentico página 11 20 y 22 y estuvieron tres rectores trabajando hoy le están escurriendo el bulto como diría una amiga mía le están escurriendo el derrier ya al asunto o están sacando la nalga pues para ser más descriptivo cuando fueron ellos los que ayudaron a generar esa propuesta hoy están diciendo no, no nosotros hicimos un borrador ahí aportamos algo pero fueron artífices Ignacio Mantilla el amigo Varela de la del Valle Mantilla Nacional Varela del Valle y claro al VIAR de la de Antioquia el equipo técnico del MED viene trabajando del ministerio viene trabajando hace mucho rato en la propuesta y mire lo que nos prometieron el viernes que una vez se tuviera el borrador se difundiría para el debate esperemos que cumplan y sean serios yo tengo muchas dudas sobre eso sigamos por favor el foco de la reforma lo que nos presentaron allí estuvo Alexander el viernes que más estuvo Jorge no estuvo cerca de 7 8 profesores de ASPU todos y uno del CESU y yo del 1279 y el centro de lo que nos presenta la viceministra con su equipo llamo yo el kinder es que esto hay que pensarlo para que el decreto se modifique en algo sustancial y es que apunte a crear una carrera docente palabra más palabra menos nos muestran argumentos según los cuales lo que contiene el 1279 no es en verdad una carrera docente sino un régimen salarial y prestacional pero que dentro de lo que debiera ir allí estaría según ellos una carrera docente con lo que eso implica por decreto y ojo ahí mire por eso puse carrera docente y yo una vez puse versus autonomía ¿por qué? porque la misma viceministra y me lo decía allí a un lado antes de iniciar la reunión porque llegué temprano y ya estaba ahí estaba sola esperándonos hablé un ratito y decía profe yo se lo confieso el mayor temor del ministerio es hasta donde nosotros podemos estar quebrantándoles la autonomía universitaria y eso es porque nuestros estatutos docentes contemplan esos elementos y seguro que van a reventar asuntos de autonomía y se tendrán que desprender demandas de inexequibilidad porque algunos de esos elementos eso es lo que ella menciona hay unos estatutos docentes que la pretensión es que no sean de alguna manera trastocados con esa quizás injerencia dentro de la autonomía y se concentran en el tema de escalajones como vamos a ver más tarde pero oigan bien dentro de la exposición de motivos muy curioso nos nombran a quienes hicimos el trabajo del seso del acuerdo por lo superior 2034 que fue muy criticado yo mismo tuve que salir en varias ocasiones a sacar comunicados públicos donde dije yo no participé en esto no es cierto yo nunca estuve de acuerdo con esto otro en fin ese es un proceso muy complejo interesante sí pero ya saben ustedes que allí había unos elementos bastante adversos para los intereses y necesidades de la academia en Colombia pero también había cosas muy buenas y si podemos abrir ahora el libro del seso les voy a mostrar donde había elementos muy importantes que muchos no leyeron y había elementos del documento 2034 que iban dirigidos específicamente a que hubiese estabilidad una cosa maravillosa decía el documento del 2034 y que yo lo sigo exigiendo hoy que no sean acreditados programas ni instituciones que no demuestren y comprueben que tienen profesores con condiciones dignas de contratación con estabilidad ese es un asunto que hemos venido reclamando hace tiempo cómo van a acreditar un programa o una universidad donde precarizaron las condiciones laborales del profesorado entonces a costa pues de ellos de los docentes vamos nosotros a decir les otorgamos ese reconocimiento de alto valor como es una acreditación de alta calidad entonces utilizaron el seso y en esas páginas que muestro 112 114 y en el mismo libro 138 en el eslas 74 y el eslas 166 ahí encuentran ustedes esos elementos que les acabo de mencionar que eran de gran valor pero eso sí no los tuvieron en cuenta para justificar la modificación del 1279 dice simplemente que el sesu en el 2034 dijo que era necesario pensar en mejorar las condiciones de los docentes etcétera y de ahí extraen sinónimo carrera docente y ustedes ven en ese documento de 210 páginas del sesu por ahí no hablamos de carrera docente de eso no hablamos sigamos por favor y entonces que nos está prometiendo el COMPES y ahí es donde se desprende esto la modificación del 1279 tiene su raíz ahí en que con el SUE se sentaron a negociar estoy diciendo con los 32 rectores no con el sistema universitario estatal con los 32 rectores se sentaron ellos estaban pidiendo el IPC más 4 más 4 puntos porque artículos 86 y 87 ya no permiten que haya sostenibilidad financiera en las universidades eso hizo agua hace rato los recursos de funcionamiento se dispararon por razones como las que conocemos los profesores nos vamos hacemos maestrías doctorado regresamos cuando nos vamos tienen que reemplazarnos con ocasionales pronto con catedráticos esos puntos que traemos de nuestra formación avanzada van a factor salarial y el gobierno no da un solo peso adicional no compensa los gastos por esa formación avanzada de los profesores eso queda a cargo de los recursos propios y eso ha generado de verdad una afectación importante pero aquí el problema no es de que los profesores se formaron mucho o los profesores producen demasiado una cosa absurda para eso la academia para producir generar patentes creaciones software producir artículos libros para eso la academia y hay que incentivarlo hay un riesgo grande y ahora vienen a decir que eso es lo que tienen que ver las universidades de una manera pues por demás inaceptable entonces entiendan que ese fundamento desde lo que han venido ellos digamos argumentando esos fundamentos le dicen ahora a los rectores vea negociemos llevemos pues unos recursos importantes a la base para que sigan indexándose año tras año no son recursos que se entregan esporádicamente y que no hacen base ahí hay un elemento central de la negociación la ley 18 y 19 que es esa famosa reforma tributaria profesores profesoras los que hay aquí de las universidades este año prepárense que si vamos a sentir el efecto de esa reforma en nuestros ingresos es este año no eran 2017 es este donde vamos a ver afectado el bolsillo seriamente por la 18 y 19 y que hicieron en el año 2017 solo dieron 160 mil milloncitos a la base cuando estamos hablando de que son cerca de 2 billones para de entrada al menos solucionar los problemas de funcionamiento la deuda general estamos hablando con inversión lo que tenemos como déficit en las universidades que incluye infraestructura y demás equipos dotaciones estamos hablando del orden de 16 billones pero para solucionar de inmediato lo de funcionamiento específicamente necesitaríamos 2 billones y dan 160 mil millones para 32 universidades me dice esto pues por lo menos vergonzoso y dicen que hay que hacer hombre para ahorrarle costos de funcionamiento a las universidades en el documento COMPES dicen por ejemplo comencemos a comprar centralizadamente esas bases de datos que les cuesta demasiado cuando de manera fragmentada o dispersa cada universidad hace ese esfuerzo y dicen también hay que mitigar ese es el término que hay ahí en el documento COMPES mitigar el alto crecimiento de costos por nómina directo ahí está el 1279 entonces designaron un equipo técnico del ministerio para reformar el 1279 ustedes creen sinceramente les pregunto que eso no lo vayan a llevar a cabo cuando es parte del compromiso que está contenido en el mismo documento COMPES entonces creen que van a entregar unos recursos a la base y que van a supuestamente cumplir una promesa que también nos hacen en el documento COMPES que por lo menos se va a lograr a 2022 y luego a 2025 que dos de cada tres profesores de la educación superior y universitaria estén nombrados de carrera imagínense dos de cada tres esa es la máxima aspiración entonces creen que eso que están comprometiendo en el en el COMPES lo van a hacer gratuitamente lo tienen que cobrar y la exigencia es modifiquen reformen el 1279 si eso no se reforma yo no veo posibilidad que ese COMPES prospere ahí está la gran amenaza y claro reduzcan costos salariales de las instituciones de educación superior en general y miren este reto yo si quiero ver cómo cómo se va a lograr cómo se va a lograr que reduzcamos costos sin desincentivar la producción académica científica y artística cómo puede lograrse eso yo si quiero lo quiero ver con qué fórmula van a salir porque de hecho el efecto directo va a ser disminución de esa productividad porque la productividad ahora va a quedar amarrada solamente para ascensos entre un escalajón y otro y el resto de productividad oíganlo bien lo que yo hago ya les dije por artículos libros patentes creaciones artísticas lo que quieran toda esa productividad ya va a ser reconocida por bonificación una bonificación es lo que a usted le pagan como un incentivo económico por única vez y eso no tiene efectos salariales prestacionales de ninguna naturaleza ponganle atención al asunto y dicen ellos ese estudio que deben hacer para el 1279 y reformarlo deberá contener estos tipos de impacto miren financiero jurídico porque saben que ahí hay temas en términos de transición cómo pueden afectar a uno ya unas condiciones adquiridas eso no lo pueden hacer por eso le dirán a los profesores usted quiere quedar aquí profesor en este régimen quédese que quiera irse al otro migre pero todos los que van a ingresar sí o sí entran al nuevo miren 2277 79 y 278 2002 la misma vaina en el otro nivel perfecto correcto con el 1444 del 92 y luego el 2912 de 2001 con las normas que hubo transitorias y luego la del 1279 del 2002 esa es una de las promesas de COMPES que dos de cada tres profesores sean nombrados está en la página 38 del documento entonces ustedes creen que esas promesas que hay ahí las van a cumplir gratuitamente y de hecho así reformen el decreto difícilmente lo van a lograr bueno ahora pasemos por favor yo no quiero meterme ya al COMPES por tiempo ustedes ya lo revisarán pero vayamos al PPT a la presentación de carrera docente que eso lo que quiero es entrar en la presentación final esto ya lo tienen ustedes todos pero miremos los análisis que de ahí pueden aparecer el problema de la conversión para convertir ese archivo de nuevo ese fue el mismo que me mandó Alexander y yo en el portátil mío pásalo a Adobe trátalo de abrir con Adobe nada ya abrió ah bueno y y entonces con que comienza voy hablando del documento con que comienza la presentación nos dan unos ejemplos de lo que son los modelos de las fases en que se dividen las categorías entre comillas en países dos ejemplos de países nos dan cómo funciona en Alemania y cómo funciona en Italia en Italia nos muestran ejemplos de Alemania y Italia dicen así se van moviendo los profesores y el que llega al más alto grado de categorización dentro de esas instituciones de educación superior ha cumplido con esto esto y esto uno dice ¿por qué escuelo en Alemania y Italia? porque de pronto había otros países que no favorecían mucho su interés sepan eso que cuando les muestran a ustedes un estudio y dicen vea por ejemplo tal país tal otro y tal otro esos no son los que a nosotros por ejemplo nos interesaría mostrar yo siempre les digo muéstrenos otras propuestas bueno puede ser claro y comienzan con eso luego dicen luego dicen el estudio de la Antioquia incluyó esto y aquello otro nos muestran las proporciones de cómo se distribuyen los profesores universitarios entre las distintas categorías auxiliar asistente asociado y titular y miren lo que empiezan a demostrar empiezan a demostrar que el ascenso entre categorías es lo que ellos quieren definitivamente dentro del argumento hacernos creer que a la postre el ascenso entre un grado y otro en verdad no tiene unos valores significativos para el profesor y que eso no se vuelve atractivo claro y ustedes ven la cantidad de puntos que trae el 279 cuando se cambia de una categoría a otra y lo que tenemos en cada universidad y no se vuelve significativo 18 20 puntos entre una categoría y otra eso es acumulable o sea que no es que yo vuelva a tener 50 puntos cuando paso a la última categoría no entonces dicen ahí hay un asunto que no es muy atractivo para los profesores universitarios entonces vamos a concentrar el tema en lo siguiente que se vuelva de verdad cautivador y atractivo que sea un verdadero incentivo para los profesores universitarios pasar entre una categoría y otra y dice pero para ascender entre una y otra además de los requisitos de permanencia en la categoría habrá que contar obviamente con productividad entonces va a haber una productividad que se reconoce para ascenso en escalafón y el resto que ya esté por fuera de eso que le permitió su ascenso toda toda va para bonificación correcto bueno esto no nos no nos quiso abrir pues si tú lo tienes abierto ahí te ruego que al menos me pases aquí para yo ir guiando un poco no hay problema si no aparece ahí esa presentación la van a tener o la tienen ya muchos de ustedes hay una preocupación de fondo gracias hay una preocupación de fondo vamos a sentar pues para poder ver bien aquí entonces oigan pues miren este detalle es increíble pues uno dice con quienes nos comparan por favor o sea esto es tan inconsistente que le decíamos a la viceministra yo se lo dije gracias imagínense ustedes les dijimos ustedes de dónde sacaron las cifras para determinar salario de enganche y tope máximo salarial al que puede llegar un profesor universitario en su máxima categoría después de un recorrido de años etcétera y finalmente después de la productividad y oigan lo que nos dijeron revisamos los salarios de cargos públicos como el que perciben gobernadores alcaldes y empleados de los entes territoriales entonces yo y por qué no los compararon con los salarios que perciben por ejemplo los congresistas ve que bueno hubiera sido o por qué no los compararon con los salarios de la rama judicial que hace rato nivelaron sus salarios y le dije como el padre viceminista yo soy profesor de jurídicas y ayudo a formar estudiantes de derecho y resulta que un muchacho recién egresado máximo dos años y logra concursar y ser juez municipal juez municipal un estudiante recién desempacado en derecho entra ganando salario de enganche siete millones ochocientos mil pesos siete millones ochocientos y un profesor que lleva doce quince años como profesor universitario escasamente gana cuatro cinco millones entonces qué es eso de qué carrera docente y de qué dignificación salarial nos está hablando muy bien entonces voy a acelerar para llegar a lo fundamental ellos toman referencias desde la ley treinta a la ley cuarta y claro el decreto dos de setenta y nueve los estatutos docentes dicen de doce mil trescientos treinta y cinco profesores que había para el año dos mil trece estamos hablando de profesores de las universidades públicas según el estudio que toma la universidad de Antioquia ese fue el total de la de la muestra que ellos obtienen de cerca de veintiséis algo así universidades creo no veintiuna de veintiuna universidades toman una muestra que el total son doce mil trescientos treinta y cinco y dicen miren esta población se concentra en tres universidades el cincuenta y tres por ciento de ese total de profesores está en la nacional Antioquia y Valle y son seis mil quinientos treinta y ocho profesores el treinta y seis por ciento están en la de Caldas la mía distrital Cauca Atlántico Pedagógica y Tecnológica Industrial de Santander Militar la de Nariño y Tecnológica de Pereira y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y uno y el once por ciento en el resto donde está dentro de la muestra no está la pedagógica nacional está en Córdoba Amazonía Pamplona Magdalena Francisco de Paula Guajira Llanos Colegio Mayor y Sucre en la muestra del estudio de la Antioquia no están ustedes bueno y nos muestran ya distribuciones por categorías muy curioso que no hubieran estado y nos llevan finalmente el decreto correcto donde dice puntos salariales puntos por bonificación y adicionales entonces comienzan a mostrar tablas gráficos de barras de tortas o de proporciones circulares y demás donde lo que quieren mostrar es que entre los años 2006 y 2015 creció de una manera dicen ellos descomunal la productividad científica ante todo en lo que llamamos nosotros productos top que van a las bases de datos científicos como WOS ¿cierto? Web of Science WOS y Scopus entonces que en WOS y en Scopus se llevó una alta productividad de los profesores universitarios y dice allí que esto ha generado un efecto enorme dentro de las finanzas de las universidades dicen que hay unos problemas dentro del modelo mismo del 1279 y es que hay una laxitud y hay un grado de discrecionalidad de los comités internos de asignación y reconocimiento de puntaje imagínense ustedes y que eso va de alguna manera distorsionado el modelo mismo y entra finalmente a la carrera dicen miren pues las maravillas que dicen para adoptar lo que llaman carrera profesional carrera profesional sí dice así carrera profesional universitaria dice lo primero es con base en la meritocracia segundo motivar el ascenso entre cada una de las categorías luego promover el reconocimiento en el sistema logrando mayor vinculación y permanencia generar reconocimientos no salariales por productividad que se conformen comités que permitan realizar un seguimiento muy preciso a la carrera profesoral y crear un sistema de información para el desarrollo de esa carrera y ante todo ese es el último punto dicen favorecer la sostenibilidad financiera del sistema o sea vuelven a darnos la idea de que ah bueno ya está entonces llévemoslo ya llévemoslo a la parte final donde estamos las categorías categorías digamos bien más más ahí listo anterior ahí listo entonces esta es la estructura final que proponen ellos dicen bueno tenemos un profesor auxiliar el ingreso vinculación miren para un auxiliar el primer hito que llega dice debe tener título de pregrado y posgrado culminado de pregrado y posgrado culminado o estar cursando algún programa de maestría especialización médico quirúrgica o especialización del área de la salud o estar cursando un doctorado en el nivel más alto del área para su permanencia ojo con esto que aquí puede haber un asunto de alto riesgo pero decía cuando ustedes hablan de permanencia es que que por ejemplo un profesor que resulte en la evaluación de desempeño con una puntuación baja que no cumple unos estándares entonces puede ser retirado de la carrera entonces dijeron no 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 eso no no esa no es la pretensión y dije mucho cuidado con eso porque ustedes que están en la pedagógica igual que yo que me formé como licenciado todos sabemos bien que la función principal de la evaluación es el mejoramiento continuo y si no yo para qué evalúo es para mejorar la evaluación no es para retirar de un cargo a alguien no es que si usted ya se ganó un concurso público de méritos es porque demostró idoneidad capacidad bien entonces dicen de la permanencia en el auxiliar trabajar conjuntamente con un profesor asociado o titular están tratando de rescatar algo que no ha existido en Colombia y es que los escalajones cumplan el verdadero papel que deben cumplir que no sea un asunto de diferenciación salarial sino que el titular sea ese ese maestro que con clases magistrales tiene algunos así un auxiliar que le apoya en fin y que cada uno cumpla un rol más o menos eso están tratando de decir pero no está claro no está claro dice que para permanecer en el auxiliar debe trabajar entonces con un profesor asociado o titular que le sirva de tutor el auxiliar debe tener un profesor de mayor rango que le haga esa función tutorial que participe en cursos de pregrado cumplir con un tiempo aquí dicen miren está en azul establecer número fijo en tiempo ahí donde dicen ponemos eso para igual para todas las universidades pues no pueden cada universidad por su estatuto docente define con criterio autónomo cuánto es el tiempo de permanencia en una categoría ellos por eso se hacen el interrogante pero estén seguros que lo van a proponer un tiempo igual para todos bien y dice y en caso de continuar en la categoría las universidades establecerán cada cierto periodo de evaluaciones integrales ojo pues entiendan esto hay una idea según la cual para ascender es parecido a lo del 1278 como que habría que presentarse si me entienden a una especie de concurso para ascender en la categoría pero usted tiene la opción de quedarse ahí usted tiene la opción de quedarse ahí imagínese donde se traslada esto también allí los efectos que tiene entonces usted se queda ahí pues se quedó salarialmente per secula seculorum con el mismo ingreso y no importa la productividad que tenga eso vale huevo no es que usted es el que dice si quiere o no aspirar a ascender y pueden y pueden entrar con la fijación de 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 eso que llamamos el marco fiscal y entonces no si no hay disponibilidad presupuestal se congela la participación para ascensos no 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 ojo pues con eso que detrás está esta cosa que a mí me preocupa en alto grado y para ascender o sea de auxiliar para pasar a la siguiente que es claro la de asistente entonces le exigen ya título de maestría o especialización médico quirúrgica o especialización de la salud doctorado permanecer un tiempo mínimo lo mismo no definen cuánto porque ahí está el tema de la autonomía el resultado de la evaluación integral mire pues para ascender evaluación que debe ser igual o superior a 80% 80 en nuestra universidad yo no sé en esta nosotros manejamos el 70% aquí ya están definiendo 80% de acuerdo con el método de evaluación que se establece en cada universidad y demostrar mire ahí va la productividad y demostrar producción académica en su área de conocimiento que sea reconocida por las universidades estatales en fin ahí va la productividad para ascender pero no para 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 mejorar y no para ascender no es para mejorar sus salarios es para ascender dentro de la categoría sigamos por favor entonces vamos con asistente para asistente ingreso vinculación entonces ahí se piden años porque puede venir de afuera puede venir de otro lado entonces bueno muéstrenos entonces que exigen para vincularse como asistente título a nivel de maestría especial médico quirúrgica o especialidad de la salud tres años de experiencia en docencia universitaria miren hay una equivalencia o cinco años de experiencia profesional relacionada a mí esas cosas no me gustan yo se los confieso esas equivalencias para mí siempre son perversiones perversiones de los modelos para permitir que se filtren quienes les dé la gana sin cumplir con la experiencia docente cuando elegimos rector yo llevo por ahí doce o catorce años en el consejo superior de la decalda me eligen me reeligen y me vuelven a elegir y me volví eterno y les cuento cada vez que vamos a elegir rector trato de que se pongan las mayores exigencias y llegan los politiqueros obviamente a hacer su trabajo y a buscar sus intereses y nos montan las famosas equivalencias digo yo que sea investigador ah no pero eso se suple con la equivalencia de tantos años en el área administrativa pública digo yo doctor tiene que ser un PhD como un presidente de un consejo académico por donde pasan propuestas de doctorado no es doctor no me canta pendejo y tiene voto y decide ahí y no sabe que es un doctorado tiene que ser doctor ah no no eso no pues como no es que doctorados no hay muchos en Colombia cuando en mi universidad de 450 profesores ya tenemos 140 con doctorado y que no hay no no hay allá en los politiqueros allá no hay doctorado porque eso no hay forma muy difícil ver un politiquero con un deficiente intelectual alto y bien formado eso es bien complicado eso se volvería exótico exótico bueno entonces ahí está el tema de permanencia y viene el ascenso ah usted quiere ascender de asistente a asociado entonces título de doctorado mire pues título de doctorado ya no es tiempo y entregue estos productos como tenemos hoy doctorado para llegar ahí ahora uno diría interesante pero todas las universidades le dan garantías a ustedes que se formen doctorado le financian le dan las comisiones ojo pues ahí que hay una cortapisa grande eso no es tan fácil entonces claro miren eso va a limitar el ascenso yo lo veo tal cual con el 1278 donde frenan la posibilidad de ascensos y dicen que si no hay disponibilidad presupuestal eso no se podía hacer y cuando los evalúan oiga yo tengo unos amigos pongamos que el puntaje mínimo sea 80 y casi siempre aparece un resto de gente en 79 quedan ahí y es que me faltó la puntica me faltó la puntica los 5 centavos y es curioso quedan todos un mundo de gente en 79 claro para que no lleguen a 80 porque es que nos ascienden ascienden y eso vale plata mucho cuidado con esto profesores la invitación que yo les hago bien el resultado de la evaluación integral superior a 80 y obtener un puntaje vuelve y juega puntaje mínimo de producción académica en el área que se ha reconocido y dice ojo pues y le suman esta que la tenemos en la mayoría de estatutos adicionalmente deberá elaborar y sustentar ante pares de instituciones de educación superior un trabajo que constituya aporte significativo mire pues como suma por favor y entonces para el asociado está yo no quiero extenderme en esto también las exigencias y para titular mire pues ingreso vinculación a titular título a nivel de doctorado o el nivel más alto de formación en su área ahí tendrán alguna consideración pues por la discusión eterna que hay áreas de las artes de las humanidades donde el título dice que ya está doctorado o no y es cierto en algunos casos cada vez es menos real pero como que tuvieron pues como una consideración especial muy lindos en ese punto 13 años de experiencia en docencia universitaria o acreditar por lo menos 5 en la categoría claro para que acredite 5 en la categoría ya pasó por las otras y le va a sumar por ahí 13 claro que sí y obtener un puntaje mínimo de resultado de la evaluación de su formación y productividad oiga le van a valorar esa formación y la productividad académica desempeño docente y actividades de extensión incluyendo proyectos en fin y para permanecer como titular voy a ser muy curioso ya usted está en la última y para permanecer uno dice permanecer y es que ahí para arriba hay otra o qué después de titular es muy curioso si lo viste después de titular uno que ve ahora hay retitular o ultratitular no, no hay nada más y por eso y quién evalúa dice participar en cursos a nivel de pregrado postgrado dirigir tesis o trabajos de grado y contar con profesión académica reconocida realización de actividades de gestión académico administrativa o sea que usted lo va a obligarse de punto académico decano de vicerector en fin proceso de renovación de la categoría y entonces aquí viene la respuesta a esa duda que acabo yo de expresar ah sí usted de ahí no puede echar más para arriba no hay un título más allá pero ojo esa es la duda por un lado decía Pedro puede existir la posibilidad de bajarlo pero ellos nos dijeron no pero ojo usted la tiene que renovar entonces yo digo y cuál sería la consecuencia de que yo no la renueve es muy probable que le digan entonces va para abajo mi hijo va para abajo mi hija porque si usted no renueva para permanecer ahí ¿qué le puede suceder? esa es la carga bárbara y vayamos no mediremos esas tablas de cajas o esos gráficos vayamos solo a lo último porque ya el tiempo nos Alexander miremos la de la estructura de la carrera no esa 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 es la penúltima si te dije la última discúlpame y miren pues la belleza de salario de enganche y tope máximo que se inventaron claro como revisaron los salarios de gobernadores alcaldes y empleados públicos de los entes territoriales no miraron ni la carrera judicial de la rama y ni miraron el congreso sino esas donde nos pudieran tasar más bajo bueno usted para ingresar a la carrera puede moverse oscilar su salario entre 3 millones 200 y 4 millones 800 o sea 4 millones 800 si llega ya con titulaciones con productividad y le pueden hacer el cálculo y puede llegar como auxiliar hasta 4 millones 800 imagínense empieza en 3 millones 200 eso es irrisorio nosotros estamos diciendo que empezamos en 7 o en 5 5 millones 400 por lo menos y miren era lo que estamos hablando nosotros que inicie el salario y enganche en 5 400 5 500 están diciendo no que arranque en 3 200 con posibilidad de que mostrando mucha formación títulos y demás llegue a 4 800 los asistentes de 5 millones 550 mil a 7 millones 70 mil los asociados pueden oscilar entre 7 millones 600 y 9 millones 700 mil y los titulares podrán moverse entre 10 millones 100 mil y 15 millones como tope máximo uno dice eso eso es consecuente con el papel de un profesor universitario por ejemplo investigador de alto grado o un extensionista maravilloso o un gran profesor que se desempeña con altura formando generaciones y generaciones de profesionales muy capaces porque es que aquí no incentivamos mucho la docencia ni la extensión aquí nos concentramos en la investigación ese es otro error garrafal bueno finalmente yo le decía a la viceministra oiga ustedes con una visión reduccionista creen que carrera docente sinónimo escalajones carrera docente incluye por ejemplo bienestar donde hay políticas serias de bienestar para el profesorado carrera docente implica por ejemplo capacitación formal y no formal donde está previsto un esquema donde a usted al profesor lo capacitan con garantías plenas con comisiones actualizaciones carrera docente implica movilidad nacional e internacional que el profesor pueda salir entonces se les redujo la carrera docente a escalajones y dijo tiene razón profesor eso va a haber que revisarlo muy bien es profesora ella es bióloga con PhD profesora de la nacional Natalia Ruiz Rogers debiera ser más consecuente en estas cosas y bueno y miren lo último dijo entonces ya eso de las categorías de investigadores miren porque eso se volvió macrocefálico de las tres funciones misionales solo la investigación parece ser la que quieren reconocer ahí es donde aparecen los profesores de primera de segunda y de tercera como si un buen maestro no tuviese que ser reconocido y valorado inclusive con incentivo salarial cosa curiosa entonces entonces como para que no sea mucho el chillido de los investigadores ahí les vamos a un reconocimiento en porcentajes pero ojo lo que dice arriba no salarial y si usted es profesor reconocido en conciencias ustedes saben las fallas protuberantes que hay en ese modelo de conciencia que no me he cansado yo de criticárselos en el CESU y hoy día en el grupo de seguimiento al 1279 porque en el 1279 hay cuatro individuos bueno cuatro personas está delegado de conciencias está la jefe de calidad del ministerio está un rector y está este individuo representante por eso solo cuatro y ahí les he dicho conciencias eso nos reformó el decreto por la puerta de atrás nos hizo decrecer los salarios porque nos limitó al máximo entonces dicen bueno si usted ha investigado reconocido le damos un 3% del salario anual reconocimiento pero es factor no es factor salarial sino una bonificación si es junior le damos seis punticos si es asociado ocho y si es senior de los más altos diez y si ya es investigador de mérito allá nos llegan sino unos cuantos 12% pero como bonificación y entonces dice ella muchas gracias es la última diapositiva ahí está cosa complejísima una visión muy de conjunto sin entrar en detalles yo hubiera querido mostrar más lo del CESUS lo del COMPES el tiempo no nos da pero es el panorama nos quieren llevar a algo similar a lo de la media y la básica separarnos políticamente entre dos decretos dos regímenes eso tiene unos costos obviamente y bueno y finalmente ponernos a nivel salarial unos topes unos techos y me parece eso abiertamente inaceptable escucho preguntas nosotros le exigimos a la viceminista también al cierre recuerda Alexander yo se lo dije usted tiene que tener en cuenta la realidad que hay hoy y es que la mayoría de los profesores lastimosamente por la desidia la irresponsabilidad del gobierno hoy la mayoría de los profesores en las universidades están precarizados son ocasionales son catedráticos los vinculan a destajo una vergüenza no sé cómo hacemos para sostener con calidad en gran medida es por el esfuerzo de esos ocasionales y catedráticos que trabajan más que los de carrera en general y entonces ustedes cómo van a pensar en una propuesta de reforma excluyendo a los ocasionales y catedráticos están hablando siempre de profesores de carrera entonces ahí hay un cuestionamiento de fondo se le exigió usted tiene que contemplar en qué debe ser un modelo de carrera única para todos no seguir con estas discriminaciones perversas ese es un elemento y la formalización claro que está prometiendo entienda que lo de COMPES que nos dice que a 2022 o 2025 se van a tener dos de cada tres en carrera ese es un tipo de formalización pero para mí para mí que me digan que el 66% al año 2022 o 2025 solo el 66% va a ser de carrera y vamos a seguir con un 33% o un 34% todavía precarizados eso es una aspiración pues absolutamente también inaceptable no resuelve lo que hay actualmente y el gobierno se comprometió recuerden las circulares de 2015 Ministerio de Educación y Ministerio del Trabajo dijeron al 31 de diciembre de ese año deben estar los estudios técnicos de las necesidades en planta académica y de los administrativos para empezar a trabajar la formalización y ya estamos a 2018 bien entrado el año y eso no ha generado absolutamente nada para formalizar la vinculación bueno ahí está ese panorama crítico yo les agradezco mucho que me hayan escuchado y bueno nos veremos luego la agenda ¿cuánto tiempo pretenden ellos presentar eso? la agenda un poco ¿cuál es el tiempo que ellos tienen presupuestado para hacer eso? también recuerda a Alexander yo le dije a la viceministra bueno ¿cuáles son sus así le dije la palabra sus pretensiones? esto cuando lo quieren tener listo ustedes son parte de un gobierno que está de salida ustedes van a lograr ¿qué pretenden lograr de ahora hasta agosto? que tienen que entregar los trastos santos y toda su gente ¿qué pretenden lograr? pues finalmente lo que dijo es no avanzar en lo que se pueda sobre ese punto específico de carrera docente o sea que si lo tienen como propósito y Alexander el COMP establece que el tránsito este año hasta el 2018 debe estar esa propuesta de modificación hasta diciembre tendría en plazo sin embargo por ejemplo la viceministra que cometió con ASPU en esa reunión del 6 de abril a que en 15 días de ir la próxima semana que ya no va a ser la primera no el 26 de abril va a presentar los ajustes que ASPU le hizo de su herencia primero contemplar el impacto fiscal que implicaría que esa propuesta vinculara a los procesos de la ocasión cataractica segundo establecer analizar comparar con otras ramas del poder público el tope salarial porque nos comparó con alcaldes y gobernadores y se le pidió que compara con otras instancias del gobierno para poder subir el piso y el techo de cada categoría y el tercer elemento que va a contemplar en esa propuesta que va a presentar el 27 de abril es que la propuesta realmente motive la carrera docente que fue un cuestionamiento que Juan Carlos le hizo a esa propuesta que en realidad no se ve el espíritu de realmente reconocer y motivar la carrera docente y el 26 de abril va a presentar esa propuesta con esos ajustes o con esas consideraciones que ASPU le presentó pero finalmente en el cómpenso establece que hasta diciembre de este año tendrá tránsito esa reforma es decir que probablemente y ella a mí lo me hizo claramente o sea que no sabe siquiera si es viable hacer lo que está planteando el ministerio y que está condicionado también al impacto fiscal que mande por ejemplo lo que nosotros le planteamos de que incluyera de que incluya también a los vocaciones católicos en la reforma entonces para más o menos yo dudo mucho que tengan tiempo para hacerlo sin embargo la ministra al consejo de rectores le planteó que antes de irse lo iba a dejar firmado también tenemos esa información por otro lado yo quisiera a propósito decir estas cosas lo que ganamos en lo que va de negociación es que se cree una comisión ocasional entre la administración y nosotros y si se quiere podríamos ampliarla a otros estamentos para movilizar políticamente este tema porque lo que pasa a mí sí me alegra mucho que hayamos podido tenerte acá lo mismo que a los compañeros pero en este tema en particular es que ay Dios yo venía y contaba yo estoy diciendo esto desde hace mucho rato me preocupé mucho cuando vi que en los acuerdos nacionales había quedado que se iba en el acuerdo con el gobierno queda no los tres artículos lo que quedó escrito es que era todo el 1279 y Pedro aún nos dice que con optimismo podríamos ganar allí cosas pero la propuesta que viene es esta yo quiero señalar varios temas uno a ver ley 30 donde queda o sea la ley 30 que todos queríamos modificar unos en un sentido y otros en otro en donde queda el gobierno si metió la modificación a la ley 30 vía otras leyes vía decretos pero la ley especial de la que habla la constitución política que fija el régimen de las universidades está destrozada ya nos dice el señor rector que cree que esto no va a alcanzar a pasar luego mayor razón para movernos por lo menos que la gente se entere sobre todo cuando se hubiera un escenario nacional de formalización sería ese pero en qué condiciones con esa propuesta a la primera pregunta es si le toca al gobierno o le toca al congreso y hasta dónde va lo de autonomía me parece muy delicado eso está ahí en la discusión otros compañeros el mismo profesor Pedro en la reunión que tuvimos de la regional dice eso lo van a dejar votado como un avance hay dos interpretaciones en varios puntos eso toca coger punto por punto pero a mí me parece importante resaltar de la exposición de Juan Carlos también el tema de que es que el 2034 da para todo y hay muchos puntos que se pueden coger y darles distinta interpretación si allá hablan de formalización de mejorar la condición de los profesores etcétera etcétera son los referentes ideológicos que se expresan luego en normas y leyes en decreto no son gratuitos aquí tenemos problemas de soberanía porque incluso incluso sobre el 2034 y Juan Carlos lo sabe es parte de las políticas de que vienen del consenso del consenso de Washington de la OCD como en salud vino todo el proceso de reforma de la ley 100 de la seguridad social a partir del acuerdo de Washington de 1988 o sea nosotros tenemos problemas serios estructurales y no son problemas únicamente de los gobiernos de turno ni de Natalia Ruiz ella es una tecnoburócrata es muy buena persona buena gente buena profesora buena bióloga pero cuando uno asume ese tipo de cargos se ve o tiene que estar usted muy bien parado y no puede estar en ese tipo de coalición y de cosas y de juegos o sencillamente se acomoda y entonces se acomoda entonces pasan estadísticas dijo Juan Carlos que había presentado cuántos cuadros porque es que las estadísticas también se pueden usar a favor de defensa de determinados intereses así de sencillo entonces la pelea que se viene es una pelea muy grande porque no estamos peleando con monjas de caridad no son monjitas son lobos que tienen piel de cordero y disfrazan camuflan ponen las cosas y además tienen un elemento vital usted lo dijo ahora la palabra la lógica eufémica del lenguaje que todo lo camufla lo quiere la esencia la quieren cubrir la quiere hacer mimetismo y nosotros los profesores yo voy a decir una crítica pues para la gente donde yo pertenezco estamos adormilados y estamos no solamente adormilados sino empendejados en la situación del escalafón y hemos perdido la mirada y la esencia de la conciencia de lo que significa una educación para el siglo XXI estamos solamente viendo el feudo y ahí se vio mire el referente solamente avala los procesos o mayormente los procesos de investigación entonces eso convierte las universidades en guetos hay los guetos de los investigadores el resto yo no soy afortunadamente ese gueto y el resto de la gente entonces ¿qué somos? ¿qué somos? para ese tipo de entonces allí hay privilegios hay escalafones entonces sí hemos perdido se ha desvirtuado a mi manera de ver la esencia de la pelea política ¿sí? de una educación capaz de movilizar y esto no lo podemos y ahí cierro para no hablar porque me tomé la palabra muy atraídamente esto no se lo podemos confiar absolutamente a ningún grupo el día que los profesores de Colombia entendamos que somos nosotros los que nos duele lo que hemos vivido en la dinámica los únicos capaces y fuertes de sacar un movimiento político de nosotros para salir a defender lo que es la educación ese día vamos a entender y a generar procesos de transformación ningún gobierno de turno llámelo como llame ni los que están haciendo las propuestas o la continuidad tienen en su medula el entendimiento de lo que significa estos procesos de lucha de nosotros muy bien leonor muchas gracias yo si quisiera señalar eso porque si eso se realiza lo que vamos a tener es una universidad mucho más segregada con una planta vacía durante mucho tiempo eternizada la situación de precarización de los profesores mal llamados ocasionados y catedráticos universidades más divididas esto genera una cultura al interior es una tristeza yo quiero decir pero me alegra mucho que algunos otros compañeros compañeras sobre todo que no están en la comisión negociadora estén presentes muy poquita gente realmente para la importancia de lo que esto significa para todos los profesores y para la universidad en su conjunto agradecemos mucho a los estudiantes que nos han acompañado Andrés usted quería decir algo entonces oímos Andrés y bueno unas dos tres intervenciones porque nos toca ya cerrar pues algo muy corto planteaban que pues el gobierno también tiene diversos frentes para la disputa y es como que que relación existe entre los proyectos de ley que han venido adelantando principalmente financiación contingente al ingreso con este tipo de planteamientos que se presentan digamos para transformar el estatuto docente que es como concretamente eso y las demás leyes que vienen cursando pues bueno yo bueno mi nombre es Juan Pablo soy de Ciencias Sociales me parece muy digamos muy buena la digamos la lucha que los profes quieren dar pues porque en efecto muestra la precariedad en la que estamos en las universidades públicas y además los profes catedráticos y provisionales entonces es una cuestión de que nosotros tenemos que unirnos para digamos dar esa lucha conjunta digamos los estudiantes y los distintos estamentos sufrimos como la precariedad de la educación pública en general y que generalmente también los que sufren más con eso son las universidades pequeñitas públicas como también es la pedagógica pequeñita como digamos comparada con otras como la nacional etcétera etcétera entonces yo digo bueno pero es que esta vaina tiene un digamos una cuestión histórica muy grande ya varios lo mencionaban viene desde los 90 con la constitución la ley 30 la reforma la ley 30 y ahorita con estos nuevos proyectos que es el financiación contingente del ingreso que lo aprobaron esa semana o sea es una cosa desastrosa como está digamos ese ataque del gobierno del estado o sea con los distintos gobiernos que han existido desde el 90 hacia acá todos van en esa dirección acabemos con estas universidades precaricemos cada vez más quitemos la autonomía es una vena que dice pero eso es histórico o sea nosotros también tenemos que hacer una lucha histórica y unificada digamos todos los estamentos y todas las universidades nacionales para que realmente solucionemos esta problemática porque es por eso que podemos digamos avanzar hacia una educación mejor bueno gracias bueno muy bien entonces vamos a dejar que sí señora Natalia y allí cerramos yo quería como preguntar un poco las contrapropuestas esto que tú decías como contrapropuestas hay un documento frente al tema o sea porque me preocupa que entonces terminemos después defendiendo el 279 actual que es terrible también o sea lo que viene es peor pero el 279 no puede ser nuestra propuesta o sea cuál cuál es la contrapropuesta y qué tanto avance hay en eso si lo veíamos venir el profesor Mario Hernández nos lo advirtió hasta el propio profesor Adolfo y Juan Carlos ASPU lo ha tenido en cuenta pero de alguna manera empezamos tarde ¿cierto? pues como colectivo Sí, sí muy breve entonces rápido la pregunta tuya yo lo que veo que se está configurando de una manera mucho más frontal yo lo denomino una arremetida contra la viabilidad misma de las universidades públicas en Colombia es agudizar mucho más esa concepción economicista y mercantilista uno se aterra que Chile haya logrado junto con Camila Vallejo y bueno y lo que desde el 2011 generaron como movilización social y política y ya ella hoy en el Congreso unos meses atrás han logrado ya cero costos para la educación superior aunque ya le van a meter la mano otra vez al mismo asunto pero eso que es el bastión del neoliberalismo en América Latina haya logrado a través de esa movilización ese alcance pues uno diría envidia de la buena y entonces lo que veo ahí es eso una arremetida grande del modelo neoliberal para que cada vez sean más inviables nuestras universidades y las propuestas de financiación contingente al ingreso eso traen ante todo del modelo australiano y saben ustedes que lo que se va a hacer es hipotecar el futuro mismo ya un egresado de una universidad no va a salir pensando en que voy a embarcarme en una hipoteca para una casa no ya conseguir un apartamento en una casa olvídese va a quedarse 10, 15, 20 años es pagando lo que hizo parte de su formación y es oiga eso es un impuesto no lo olviden lo de financiación contingente al ingreso que es es un impuesto que va a pagar ese individuo con la carga de interés eso es lo que estoy viendo ahí y lo mismo que ser pilo paga que la quieren convertir en política de estado fatal fatal catastrófico sobre eso hay que reaccionar y la pregunta tuya cuál es la propuesta que nosotros tenemos hay elementos que uno destaca dentro de lo que ASPU hizo dentro de lo que llamó el proyecto alternativo de ley cuando están tratando de modificar la ley 30 con esa propuesta de cámara del proyecto de ley 111 en ese año hay un documento grande de ASPU que incluye algunos elementos relacionados con la carrera docente que tendríamos que rescatarlos de ahí pero si me preguntas en concreto hay un documento existe una propuesta para contrarrestar esto no la hay yo siempre he invitado hola se supone que los profesores universitarios somos disquemasa crítica esa que logra desprender procesos de movilización y acción para generar cambios y nunca nos sentamos a producir documentos seriamente con estudios técnicos tienen que pagar para que los hagan el conveniente del administrativo con el ministerio para que la Antioquia hiciera eso fue por eso porque hubo dinero de por medio y háganlo cuando nos vamos a sentar nosotros desde las organizaciones la verdad es que el tiempo afecta demasiado pero tendríamos que salir con una propuesta y no esperar como siempre reactivamente a que resultemos defendiendo ahora el 279 que tiene unas distorsiones graves severas solo miren el artículo tercero y cuarto que ya lo destacaba Alexander eso es inconstitucional los consejos superiores no pueden definir régimen salarial y prestacional de profesores eso solo lo hace el ejecutivo y le tiraron esa papa calientizca a los consejos superiores la universidad de la amazonía por un fallo del consejo de estado dijeron ustedes no pueden hacer eso hay muchas fallas en ese decreto tendremos que trabajar antes que no resultemos defendiendo esto porque es peor lo que se nos viene es lastimoso pero así es en realidad desde ASPU hay una contrapropuesta además ASPU está concentrado en primero incrementar el salario de enganche a la carrera docente y modificar parcialmente el 239 concretamente artículo 1, 3, 4 y 32 como lo decía el profesor Juan Carlos básicamente el 3 y 4 son abiertamente inconstitucionales por discriminar al escuil de ese régimen salarial y prestacional a los profesores de la educación y catedráticos entonces la propuesta concreta de ASPU incluso en el marco era modificar parcialmente el 239 y hay un proyecto de decreto para ello y también incrementar el salario de enganche concretamente a 7 salarios mínimos legales vigentes esa es como como de trasfondo la propuesta de ASPU sin tope exacto era incrementar el salario de enganche sin tope y modificar parcialmente los artículos que acaba de anunciar bien la comisión que activemos fruto de la negociación para este tema es muy importante requiere el compromiso y que se den garantías y condiciones para que las profesoras y profesores que quieran estar ahí puedan estar porque esto necesita trabajo ¿cierto profe? lo que lo que Juan Carlos tiene en ese haber o otros compañeros eso no eso ha sido trabajo y necesitamos que los compañeros tengan condiciones para eso que sea abierta a la comunidad universitaria y en conjunto a las universidades dos por eso nosotros también estamos pendientes de la reforma o de cambiar el estatuto profesional porque en cada universidad la gente se va a poder defender si tiene un estatuto profesional favorable pero la pelea grande la pelea grande Andrés es la que no pudimos ganar en el 2011 y que nos fueron desmoronando es que nosotros lo que necesitamos es mover lo que debe hacerse por constitución que es la reforma de la ley 30 de 1992 por una norma que contenga que sea voy a decirlo con realismo lo menos neoliberal posible ojalá nada y que permita recuperar todo el terreno perdido hay una propuesta de ASPO de la Mane que una propuesta que sobre todo la tenía este grupo del representante Correa hay que estudiar eso y hay que activarnos en el sentido que tú decías nos da sí señora yo dejo que la profe Leonor ya cierre solamente una pequeña cosita con una voz de esperanza y es así como existe un movimiento mundial de privatización de la educación que es un proyecto que hace más de 30 años se viene gestando a nivel mundial también hay un proyecto mundial de defensa de lo público y nosotros tenemos que trabajar en conjunto sumar esfuerzos canalizar sentires anhelos esperanzas necesitamos fortalecer los movimientos sociales elevar la conciencia de los profesores yo digo que los estudiantes yo digo que los profesores somos patiamarillos yo digo que los profesores los estudiantes son muy el movimiento la Mane no lo hicimos los profesores en la Valle los movimientos de defensa de lo público el HV han sido los estudiantes y los profesores es el momento que tenemos que entonces ponernos la camiseta en lo cual estamos militando a propósito ya de por ejemplo frente a amplio y el diplomado y la internacionalización después hablamos porque tenemos temas pendientes que yo tengo que preguntarle a mis compañeros de ASPU profes mil gracias mil gracias a todos muchas gracias por aguantar hasta esta hora muy bien entonces en otra ocasión nos volvemos a encontrar Gracias por ver el video.